Las asignaturas que tiene a su cargo dentro de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación son Teoría de la Imagen, Semiótica, Introducción al Estudio del Lenguaje y Teoría del Discurso. Y sí es muy interesante todo cuanto tiene que explicarnos el doctor Porras Gómez. Esa fue una breve parte del currículum tan extenso que tienen. Bien, entonces lo recibimos por favor con un muy fuerte aplauso. El título de su conferencia magistral, Abel, o el exitoso fracaso de la porclusión. Doctor, ¿lo escuchamos? Muchísimas gracias, doctor Alberto. Pues antes que nada, yo sí quisiera agradecer el ser invitado a este segundo congreso de psicoanálisis. Es todo un honor para mí estar aquí. Es la primera vez que expongo en este auditorio, estar en la ENA. Siempre, digamos que no al nivel de Freud, pero siempre he tenido el deseo de estudiar historia, de estudiar antropología, entonces estar aquí en esta, la casa de la antropología de nuestro país, pues para mí es todo un honor. Así que de alguna forma sublimemos también esa falta que tuvo por ahí Freud de la antropología y vayamos a su creación en psicoanálisis. Que de alguna manera, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre Abel. Abel y curiosamente eso, también es un punto importante. Porque muchas veces en psicoanálisis no faltarán por ahí los ortodoxos que digan es que hablar de cine y psicoanálisis es un pecado, es algo que no se debe realizar. Y de alguna manera también por aquí, bueno, ya que estamos en este segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis de Orientación Psicoanalítica, eso hay que recordar también que si Lacan nos proponía algo con el psicoanálisis es jugar con el psicoanálisis, es jugar con todas las fórmulas que él creaba, jugar con esos significantes. Entonces, si hay algo que a mí me gusta del psicoanálisis es precisamente eso, hacerlo lúdico, hacerle dinámicas, hacer cosas nuevas. Y una de esas cosas, si es que se le puede decir nuevo, es mi pasión también por el cine. De alguna manera mi licenciatura es en comunicación y desde que estudié la licenciatura en comunicación, afortunadamente, ¿no? Ahí conocí a Georgina Zárate, a César Illescas, ¿no? Que también por ahí los conoció el doctor Alberto. Y era inevitable suspirar, era inevitable respirar cine con ellos y cine y psicoanálisis. Entonces esa transmisión simbólica por ahí viene conmigo. Y de alguna manera eso, ¿no? El hablar sobre cine y psicoanálisis me llevó a en cierto momento empezar mi taller de cine de arte y psicoanálisis, ¿no? En donde cada semestre vemos 10 películas, ¿no? Y analizamos esto comparándolas con la teoría psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos La Pianista, ¿no? Abordándolas desde el lugar de la perversión. Vemos Pasiones Secretas, que queda muy en claro cómo es que afortunadamente Freud, ¿no? Encuentra, descubre, ¿no? Esta pasión por el psicoanálisis. Vemos Merin Yusa, ¿no? En donde queda muy en claro también ese libro de Freud, ¿no? Lo que es Totten y Tabú. El rompimiento del círculo popular, en donde el malestar en la cultura, si de por sí no se apiada de nosotros en cada instante, ahí queda demasiado claro. White Plush, para los que les gusta justo la líbido en la música, también ahí vemos qué hay con ese goce lacaniano, ¿no? Qué hay con esto, ¿no? Lo que resta del día como una observación muy tangente de lo que es la obsesividad interpretada también por Anthony Hopkins, ¿no? Mejor conocido, ¿no? Por Hannibal. En ese momento en el que está actuando Hannibal hace esta película también para la obsesividad. Entonces, bueno, esto es algo del menú que llevamos, ¿no? Cada semestre por ahí, en donde yo les hago como esta invitación, si ustedes quieren, ¿no? En la Facultad de Políticas y Sociales cada semestre. Ahora voy a estar colocando también en lo que voy a hablar, ¿no? Sobre Abel y este tan importante, significante que es la forclusión, de alguna manera para que vayamos comparando, y algo de lo que hago en mi taller precisamente acá tenga algo de ese lugar, ¿no? Espero que de alguna manera este frío de la mañana, ¿no? Que nos tiene aquí acompañados, pues lo vayamos como quitando poco a poco, ¿no? En nuestro líbido y calor humano llenemos esto, ¿no? Un poquito más. Entonces, bueno, y les pido disculpas porque yo sé que lo hay quienes de alguna manera se sienten incómodos con que algún expositor por acá no se quite el sombrero, pero la verdad es que no tengo ni un pelo de tonto. Entonces, lamentablemente, quitarme el sombrero para mí es como algo muy agresivo en esta temperatura, ¿no? Y los guantes, digo, también se me congelan por aquí las manos. Entonces, bueno, vamos a darle como algo de calor humano a esto, ¿no? Así que, bueno, pues empecemos, ¿no? Vamos con Freud de entrada, ¿no? Que dice, bueno, la castración es el mecanismo, de alguna manera, por el que se cruza el edipo, ¿no? En la neurosis, ¿no? Y es una, aunque no nos guste, es una manera en la que decimos, bueno, ok, estoy de acuerdo con la ley, y se crea una huida de la realidad, ¿no? En la histeria se lleva a esta conversión que es sufrir en el cuerpo, efectivamente, ¿no? Ese no querer la ley, pero ahí está ese padecer lo que no se debe decir, que sí se dice, pero se dice tal cual, sufriendo en el cuerpo, ¿no? De obsesividad, ¿no? De alguna manera, la representación es aceptada, pero es reprimida, no es una representación aceptable, ¿no? Algo que es mejor, que inclusive a Freud le va muy bien con la interpretación de los sueños, ¿no? No sueño a mi prima en Acapulco, pero sueño tal cual a un hipopótamo que está bailando, no sé, que será en el lago de Chapultepec, ¿no? Con el mismo traje de baño con el que mi prima estaba en Acapulco, ¿no? Entonces, es más llevadero eso, de alguna forma. Así es la estructura de la neurosis, ¿no? Y bueno, justo por eso, y ya que vamos a entrar a lo que es la forclusión, para mí sí es importante, de alguna manera, ¿tendríamos plumones? Sí, estaba pensando por ahí, sí, tenemos algunos. Lo que es, muchas gracias, doctor Alberto. De alguna manera, porque para saber cómo llegar a esto de la forclusión y no sacarlo así como de la manga, ¿no? Como si fuera de mago, muchas veces estas construcciones que afortunadamente inicia Freud y que después sublimemente continúa Lacan, de alguna manera sí es importante, creo, acomodar estos tres momentos principales de lo que es el Oedipo, ¿no? Desde Freud y desde Lacan. Y justo de ahí arrancamos qué hay con esto para llegar a la forclusión. Le encima gustaría justo marcarlos por ahí, para dejar como precisamente esta metáfora como un poquito más clara, ¿no? Vamos a ver por allá. Bueno, a ver, pues, si funciona este, ¿qué mejor? Estamos y... ¡Uy, qué pasa! Ok. Ahora va a sentir toda una diva con el micrófono en el ámbito. Bueno, entonces esto, voy a utilizarlo desde una dinámica muy a la Mauricio Porras, sin que se puede ver, obviamente, con Freud y con Lacan, pero voy a hacerlo en una construcción creciente, muy a la Mauricio Porras. Y entonces, ¿qué hay con esto? Inclusive vamos a tomarlo por allá, ¿no? En esto de Abel. Abel al inicio de la película asiste a una junta escolar y cree ocupar el lugar del padre. Eso es lo que pasa precisamente en la psicosis y más precisamente lo que ocurre en la forclusión, ¿no? Se le da otro lugar de importancia a ese niño, ¿no? Vamos a ver cómo pasa por acá. En un primer momento, vamos a ponerlo así, tenemos en lo que es el Edipo a mamá y al niño. Este es el significante uno, ¿no? Que afortunadamente todos pasamos por ahí. Es el amor ideal, es a lo que queremos volver a cada momento. Estar mamá y el niño imaginariamente siendo el falo, el falo imaginario, ¿no? Uno y otro ahí, dependiendo cada uno, ¿no? Del otro. Es el amor eterno, ¿no? Al que tanto le lloramos con Juan Gabriel. Tenemos un segundo momento del Edipo que es la madre, el niño, pero curiosamente aquí viene el tercer ingrediente, ¿no? Que seguro ustedes ya conocen muy bien. Y de alguna manera aquí lo interesante es esta relación que existió, de mamá y el niño, pues se rompe. Eso es la castración. Eso es lo que ya no debe existir. Y ahí justo es en donde cae el objeto A, ¿no? Esta relación que había entre mamá y el niño, ¿no? Me lleva a esa pérdida del objeto A, ¿no? Mamá, el niño, ¿no? De alguna manera esto es lo que a todos nos hace entrar mínimo en la perversión. Si estamos aquí, eso está en la psicosis. Esto debe de encaminarse, ¿no? De alguna manera, como diría Freud, ¿no? Donde hay un ello, yo deba venir. Y aquí es de alguna manera donde vamos, ¿no? Mamá debe separarse el niño y el niño de mamá. ¿Por qué? Porque mamá voltea a ver a papá. Lo ve como lo fálico. Aquí estos dos son lo fálico. Fálico imaginariamente. Son y lo tienen todo. Aquí mamá y el niño ya saben que no lo son y lo tienen todo. Y mamá voltea a ver a papá como lo fálico. El niño lo entiende como eso. Si mamá me dejó de querer a mí, es porque mamá me está volteando a ver a alguien que es más importante que yo. Entonces, ese es papá. Es lo fálico. Eso debería ser, en todo caso. Ya hay un tercer elemento de este tipo, que es mamá, el niño, y entonces, también tenemos efectivamente lo que es la castración. Está por ahí la castración, está el padre. Y de alguna manera eso, ¿no? Igual que aquí sabemos que el niño no lo es todo ni lo tiene todo, mamá tampoco. Y en este tercer elemento, ni niño ni mamá lo son, pero la diferencia del segundo elemento es que papá tampoco lo es. Y entonces, ¿en dónde queda lo fálico? Pues, quién sabe, es una gran incógnita. Y eso es lo que tiene que buscar. Si es que todo sale bien, digamos, eso es como el camino a lo que sería una estructura real, ¿no? Es lo que se lleva hacia una cura psicoanalítica, ¿no? Ver cómo se llega a que este padre simbólico efectivamente cree eso. Pero en el caso de Abel, este padre simbólico no está. En el caso de Abel solamente tenemos este primer elemento. Es lo que hay. No se dio todo esto. Y es lo que ahora vamos a ver. De alguna manera, insisto, al menos para llegar a la perversión tendremos que estar aquí. Si vamos a lo que es la meiosis, podríamos entrar entre esto y esto. Abel está aquí. Ahora también es lo interesante. Voy a poner aquí el micrófono para que se pueda. Bueno, retorniendo ya esto por acá. Bueno, entonces, sí, efectivamente, asiste una junta escolar a Abel y creo que para el lugar del padre. No hay otro significante, solamente hay ese. Y aquí vamos un poquito con algo de historia con Freud, ¿no? ¿Cómo crea esto? ¿Qué es lo que crea él en cuanto al mecanismo en la psicosis? De alguna forma, recordemos que Freud siempre trataba de igualar mucho del conocimiento que él estaba creando con lo que había hecho en la histeria y en la obsesividad. Entonces, de alguna manera nos dice que esto que creó, que encuentra, que pasa en la perversión, que es la renegación, y encuentra como parte de la infusión del yo en la psicosis, también tiene que ver con la psicosis. Bueno, lo deja así, ¿no? Y vamos justo al siguiente, ¿no? Abel le pide la mano a su hermano para guiarlo igual que el padre detrás de él. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y que de alguna forma, Abel sabe que tiene el lugar del padre y quiere dejarlo en claro frente a sus hermanos, y más con el hermano mayor. Ya que fue a esta reunión de padres de familia, y él se da cuenta que está rodeado de padres y que él es el único masculino mayor en su familia, él se toma ese lugar. Y ahora, ¿qué más que ver qué es lo que hacen los demás padres, que es efectivamente tomar de la mano a su pequeño, él quiere que su hermano también lo obedezca de esta manera? ¿Qué sucede, no? También de vuelta con Freud. Freud piensa que también como en la perversión, el mecanismo estructural de la psicosis es la renegación. Y aquí lo interesante es eso, ¿no? Quien reniega en la psicosis, ¿no? Es la madre, no es el niño. Por ahí va Freud. Sí estaba viendo bien que algo había de renegación. Pero el niño no reniega. Quien reniega de la ley es la madre. Ahora, Abel reprende a sus hermanos con la tarea escolar. Eso, Abel tiene permiso por parte de mamá de regañar a sus hermanos en sus labores escolares, de corregirlos la tarea, de inclusive firmar la boleta. ¿Qué lugar es el que le está dando a este pequeño si no es efectivamente el lugar del padre? Ahora, Sigmund Freud, ¿no? Dice, busca, de nuevo, me insisto, el mecanismo estructural en la psicosis con base en la neurosis, que es lo que decía yo hace un momento. Y dice, tiene que ver, él propone, con la pérdida de la realidad, es decir, estauro de alguna forma ajeno a lo que está enfrente, y a una reconstrucción delirante, a una alucinación. Y sí, efectivamente, son características de la psicosis, y que muy en claro, cuando puedan por ahí tomar lo que es el caso Schwäber, se los recomiendo muchísimo. Ahí está muy muy claro efectivamente todo esto, ¿no? Y tenemos nuestro fragmento, ¿no? El siguiente de la película, que es, Abel regula el noviazgo inclusive de la hermana, e incluso lo reconcilia cuando tienen problemas. O sea, hasta la hace de, ¿cómo decirlo?, de Celestino. O sea, no solamente de padre, está interviniendo en la hija de la hermana, más bien en su hermana mayor. Entonces, de alguna manera, de nuevo, ahí tenemos carta abierta a todo lo que el niño quiere hacer en casa. Y es muy interesante porque, podemos decirlo así, a mí me llama la atención que muchas veces la película Abel es considerada como, pues bueno, un chiste, ¿no? Quizá a veces un buen chiste, por otros un mal chiste, ¿no? Del cine mexicano. Y curiosamente más porque el director es Diego Luna, ¿no? Alguien que ahora, pues es tan taquillero que pues hasta parece en Star Wars, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí lo interesante es, sí, pero hizo esta película donde está muy bien plantado. ¿Qué hay con el origen de la psicosis? ¿Qué hay con la forclusión? Y eso es lo que hay que rescatar de esto, ¿no? Eso es lo que hay que rescatar, y ahí les hago la invitación, de ver a nuestro propio cine. Ir a echarles un buen ojo, ¿no? Y no despreciarlo así nada más. Ni una, porque sea cine mexicano, ni dos, porque sea hecho por alguien que comercialmente sí gane millones, ¿no? Bueno, ok. ¿Y qué es lo que dice Lacan, ¿no? Ya es Lacan en cuanto a esto de la psicosis, ¿no? Dice, ok, la relegación se tiene que ver con la perversión, pero aquí hay una diferencia. En la psicosis llega la forclusión. Ese es el mecanismo que da origen a la psicosis, ¿no? ¿Cómo es que puede ver esto? De alguna manera sabemos muy bien, ¿no? Freud en su formación era más un científico, ¿no? De alguna forma biologicista, ¿no? Y de alguna manera sí quiso estarse zafando de todo esto, pero desafortunadamente las propias lecturas de su época no le daban, no le dieron para hacer más. Afortunadamente pudo crear esta fascinación que se llama psicoanálisis, ¿no? De alguna manera, ya es Lacan lo que tiene, es que tiene más lecturas, más lecturas de muchísimas vertientes, desde la literatura, filosofía, matemáticas, ciencias exactas, psicoanálisis, es de más, ¿no? Todo lo que este hombre hizo, ¿no? Entonces, de alguna manera, entre esas lecturas que hace, está lo de su gran cuate, ¿no? De su gran amigo, Levi Strauss, que justo lo que propone son las relaciones de parentesco. Y él, al tener este diálogo, no solamente de cuates, sino tener este diálogo teórico con Levi Strauss, lo que se da cuenta es que en esa transmisión del simbolismo por medio del lenguaje, ¿no?, que ocurre en cada civilización, ¿no?, hay una ley universal que Levi Strauss llama el edipo, la castración. Sin esa ley universal no puede crearse ninguna civilización y no hay avance en la civilización. Lacan en darse cuenta de esto, y al llevar también a sus seminarios, sus pacientes psicóticos, él se da cuenta de que esto que propone Freud en cuanto a la renegación en la psicosis, y sí, ok, no, va de acuerdo con el lado de la madre, pero no del lado de ese sujetito en formación, si es que le podemos llamar así. Entonces, de alguna manera, él se da cuenta de que hay algo que él extrae de la abogacia que se llama forclusión. Y vamos efectivamente a eso, ¿no? Bueno, aquí en este siguiente kit, ¿no?, lo que vemos de Abel es, Abel busca en la ropa del padre y empieza a usarla. Es decir, ya no solamente inconscientemente quiere ocupar el lugar del padre, sino ahora inclusive hasta en lo real, ¿no? Quiere portarlo, ¿no? Quiere investirse del padre, quiere de alguna forma tener la autorización, ¿no?, certificada de que él es ese padre, ¿no? Ese padre que se fue además, ¿no? Es otro punto también aquí importante. Ahora, vamos a lo que es la forclusión, efectivamente, ¿no?, desde Lacan. Es un concepto tomado de la abogacia donde un derecho no se ejerció en su debido tiempo. Y este es el punto crucial. Donde un derecho no se ejerció en su debido tiempo y no se puede laborar después. Fracaso que lleva a cabo de una vez y para siempre. Y aquí es muy interesante, ¿no?, quizá podemos decir, bueno, ¿cómo es eso de un derecho que no se ejerció en su debido tiempo y que no se puede hacer después, ¿no? Sobre todo, quizá los que somos como media izquierda, pero ¿cómo? Si tuvimos un derecho, lo tenemos que ejercer, no nos lo roben, etcétera, ¿no? Podemos decirlo así, pero no, aquí la causa efectivamente es que no se dio y que yo creo que sí lo van a poder entender muy bien. Es como cuando todos, ¿no?, sean chicos, sean chicas, ¿no?, están enamorados de alguien y pasan días, semanas y hasta uno dice, ay, este tipo tan lento, voy a creer que no se me puede declarar, ¿no?, si ya le puse todo ahí, ya está el pastel, está la mesa, está todo, ¿no?, los condones, etcétera, y me así, ¿no? O sea, ¿qué más tengo que hacer para que este hombre efectivamente se me declaro? Esta mujer, ¿no?, ya anda conmigo. Y no sé, después de meses, a lo mejor de uno o dos años, pues sí, entonces, ¿quién sabe qué pasa en esta persona? Y se le ocurre decir, oye, ahora sí quieres andar conmigo. Pero resulta que cuando dice eso, pues ya pasaron tantas cosas, tantas experiencias, tanto tiempo que uno dice, pues eso fue hace cinco años, o sea, si esto me lo hubieras propuesto hace dos, a lo mejor, ¿no?, pues todavía, pero ya, esa química se fue. Algo de eso es lo que ocurre en la porclusión. No se recibió a la ley, no se brindó la ley en ese momento, pues ya no entra, ya no es posible darla otra vez, ¿no? Y justo aquí tenemos el siguiente guir, que es, la madre entra al juego y le adapta a su talla, ¿no?, la ropa. Es decir, sigue con el juego, le secunda el juego, en lugar de decirle, no, esa ropa es de tu papá, a lo mejor cuando crezcas te podrá quedar en este momento, ni para qué, ¿no? Este juego no se hace, usted tiene que ser Abel, juégale por otro lado. No, no pone un límite, mamá dice, órale, sí, síguete por ahí. Y además es interesante, la mamá no justifica con que Abel tiene un notismo y que de alguna manera, gracias a este síntoma de querer ser papá, entonces ahora sí está hablando. Podríamos, o por otro lado, si está lleno de líbido, por supuesto que Abel va a querer ser algo más, inclusive ser un ser que habla, ¿no? Y también por aquí va esa cuestión de, sí, el psicótico también habla, habla borrado, no, borrado, habla borrado de su ser, habla un otro, aquí quién habla, ese deseo de ser el padre, ese deseo de mamá, de que él llegue a ser un padre, ¿no? Llega a ser su objeto de deseo, más que un padre. Bueno, entonces en esto, seguimos con la siguiente, dice, represión originaria, ¿no? La represión originaria es preparar la entrada al padre, preparar la entrada a la ley, y eso es lo que no ocurre en la psicosis, ¿no? No elaborada por la madre, la madre es quien tiene que forjar ese camino, justo por la, ¿cómo decirlo?, por el crecimiento natural del ser humano, el orgánico, esa convivencia que se da entre mamá y el niño, es que mamá tiene que ir elaborando paso a paso la entrada y el respeto a un tercero, si no se da efectivamente, pues no hay cómo, inclusive aquí está esta frase, ¿no? Esa represión originaria es empeudada por el único deseo materno de continuar siendo su falo, ese niño debe ser su falo imaginario, debe colmar la falta de mamá, ¿no? Y tenemos en la siguiente, ¿no?, fragmento de la película, Abel da un anillo, y no es solamente un anillo de dulce, que es lo que podemos ver, ¿no?, que sería un juego, va un anillo que para él significa un anillo de matrimonio, es decir, se le declara a mamá oficialmente, él sí no se esperó el tiempo, ¿no?, él sí tal cual inmediatamente fue y declara su amor, ¿no?, y mamá de nuevo recibe agradecida, uno dice, en ese momento mamá debe haber dicho, hijo, sí, qué gran honor, qué lindo es recibir todo este cariño, pero yo no soy para ti, ni tú eres para mí, ¿no?, va a haber alguien más con el que efectivamente este amor y esta levidola podrás, pues eso, y encarnar, de alguna forma, llevar a cabo una simbolización, no conmigo, y mamá de nuevo que es lo que hace, entra al juego y, pues bueno, se siente muy agradecida, en lugar de poner un límite, aquí podemos dejar algo en claro, tanto mamá como lo que es este papá ausente, no saben qué hacer en estas situaciones, ¿no?, bueno, ok, después tenemos qué, el nombre del padre, el nombre del padre que por ahí se le hace esa crítica a Lacan en cuanto a estos significantes como muy religiosos, ¿no?, y problemas que él tuvo también en su propia historia con ese lugar del padre, ¿no?, y su hija, pero de alguna manera vamos a ponerlo aquí, ¿no?, es una hipótesis conceptual, ¿no?, es una hipótesis, quede claro, es un significante en determinado momento que es imprescindible, cualquier significante, es cualquier significante que haga la diferencia, del significante materno, múltiple significante en distintos momentos, ¿eso qué quiere decir?, que de alguna forma regresamos allá al pizarrón, ese segundo momento que tenemos del edipo, ese es el segundo significante, ese es el nombre del padre, cual cualquiera, inclusive Lacan dice en la radio, en la televisión, puede ser ese segundo significante, siempre y cuando se note que mamá pone la mirada en algo más que no es el niño, ¿y qué va a ser?, pues puede ser, no sé, este, viva la alegría, puede ser, no sé, en la mañana, este, algún programa de radio, no, no sé, ventaneando, yo qué sé, lo que ustedes quieran, pero que mamá ponga la mirada en algo que no sea, que el niño sea su único objeto de deseo, cuando eso está ahí, eso ya está enfreudado, no hay esa transmisión, y efectivamente, entonces, la forclusión se lleva a cabo, no hay una transmisión de nombre del padre, el nombre del padre es cualquier significante que entre a cortar esa relación de mamá, y eso es lo interesante, si mamá no permitió la represión originaria, ¿cómo va a entrar otro significante?, ¿cómo el niño va a valorar otro significante?, piénsenlo así, si de alguna manera en casa les enseñaron que los frijoles, no sé, este, rancheros son los mejores, pues piensen por qué no les gusta otro, porque de su nombre mamá hacía frijoles rancheros, y ustedes comen frijoles, bayos, frijoles negros, entonces dicen, ay guácala, no son los de mamá, entonces piénsenlo de alguna manera con esto, si mamá no dio a respetar la ley de un tercero, que es quien haga esa función simbólica del padre, pues ¿cómo la voy a respetar?, igual de la misma forma que no me gustan otros frijoles, entonces bueno, vamos a esto, tenemos a Abel, que realiza el acto psicótico con temática sexual, y alucina a embarazar a su madre, una vez más, la madre lo secunda, en lugar de decirle, oigan usted, quítese de aquí, qué cochino es, esto no se hace, y menos con su madre, tiene que respetar a las mujeres, lo que sea de alguna forma, no es más, hasta Abel hace el teatro de fumarse un cigarrito después de que ya tuvo relaciones con mamá, se ve que de alguna forma algo pudo observar, algo escuchó en lo que hacían en algún tiempo papá y mamá, y hace todo este seno, entonces, otra vez, ¿qué es lo que sucede allí?, ¿por qué se permite esto?, y llega justo la siguiente diapositiva, madres y cotizantes, la renegación sistemática del significante del padre simbólico, esto que hablábamos, no hay un respeto, no se deja que el otro interceda allí, siempre es, ay, mi hijo, ¿sabes qué? ve la ayuda de tu papá porque tu papá es re estúpido, no sabe ni hacer unos huevos fritos, no sale, ve la decir dónde está el aceite, es no respetar a ese otro, y esto que estoy diciendo es cualquier tontería, esto tiene que ver desde antes de que el niño nazca, cómo desde allí no se le da un lugar a ese tercero, ahora, ¿qué hay?, pretenden actualizar ellas mismas la ley a la no diferencia, ellas mismas de alguna manera lo que hacen igual que en el caso de Abel es, ¿saben qué? nos conviene porque Abel sí está hablando, Abel, ya no está serio, ya no está viendo únicamente la tele, sí está reaccionando frente a los demás, entonces, porque yo lo digo, le vamos a dar el lugar del padre, porque sí a todos nos conviene, y los hermanos se quedan, ¿por qué no?, inclusive la hermana, ¿por qué tiene que regir mi noviazgo?, no si es el hermano menor, o sea, él está mal, ¿por qué no lo llevamos como un único?, porque a mamá le interesa que Abel juegue el papel del falo imaginario, ok, entonces, estamos en esto, pretende actualizar ellas mismas la ley, no hay perfectamente personal de pura conveniencia individual, ¿y qué es esto?, estas madres son madres fuera de la ley, y seguimos, ¿no?, con el tema de las madres y cotizantes, el niño nunca es investido como sujeto diferente del cuerpo de la madre, es decir, ese significante uno que tenemos por allá, de alguna manera es lo que imaginariamente se crea, no hay una separación en el cuerpo de la madre, reina la omnipotencia materna, esto que dijimos, hay que dejar a Abel como está, es lo que yo digo y se acatan a lo que estamos de alguna manera viviendo, y estamos reina la omnipotencia materna, ok, función de paterna imposibilitada, ahora también aquí lo interesante es eso, si no se permite la entrada del otro, ¿cómo es posible que el padre no diga oye, ¿por qué yo no soy respetado por el niño? ¿cómo es posible que mis comentarios no están ahí? eso es lo que haría un padre teniendo elementos simbólicos, lo que vemos también que ocurre en la psicosis es que esas madres se relacionan con un padre que curiosamente no tiene herramientas simbólicas, que no sabe cómo manejarlas, entonces caen con un millón dedo y efectivamente ¿qué es lo que tenemos por ahí? pues de alguna manera alguien como Abel, y también es lo interesante aquí justo en esta película y con muchos casos de psicosis es lo que podemos decir esto tendrá que ver con la genética tendrá que ver con una cosa biológica tendrá que ver ahí con el ADN vemos que no la hermana de Abel está como muy buena adolescente buscando otro objeto de deseo y está en su plena pojera de la libido el hermano pequeño está aprendiendo a ser un sujetito y es mentierno afortunadamente va creciendo y tratando de aprender que es este lío de que ahora Abel es papá si él sabe que tiene un papá real que se le fue entonces ¿qué sucede aquí? y Abel es el caso ¿qué fue lo que sucedió con mamá en ese momento? ¿qué fue lo que sucedió entre Abel y mamá y este papá que se fue este papá de lo real y no simbólico que se fue? necesitaremos más elementos pero lo que sí nos queda en claro es en algo mamás y fantasió que Abel era el falo imaginario y de alguna manera se lo hizo creer Abel bueno entonces a ver estamos en lo que es esto de la forclusión ¿qué es la forclusión? de nuevo el nombre del padre es forcluido ese significante que debería de entrar y crear la diferencia cualquiera que fuera no entra se hace a un lado y no se le da derecho de entrar ¿cuándo ese significante aparece renegado en el discurso de la madre? que otra vez es lo que decíamos la madre es quien reniega es decir tiene rasgos perversos ser una madre de estas es tener rasgos perversos o es ser una perversa ella se reserva el nombre del padre en la promoción de su propia ley ella es la ley por eso también viene de ahí la renegación acuérdense que en la perversión lo que sucede es yo me tomo el lugar de la ley entonces las cosas se hacen como yo digo yo soy quien te va a hacer gozar yo soy quien te va a hacer sufrir como a ti tanto te da placer entonces de alguna manera eso ya vemos al nivel del niño en su formación psíquica ahora que hay aquí el 23 el padre afronta a Abel después de la noticia de su puesto embarazo y esto es increíble de alguna manera también Abel se levanta están todos disfrutando del desayuno en la mañana y dice chicos no tengo una gran noticia van a tener un hermanito y después de que papá regresa y ve todo lo que está sucediendo en casa y que según mamá dice que es conveniente que Abel se la siga creyendo así al escuchar eso él sí pone un niño y te dice esto ya estuvo se lo lleva al baño lo encierra y tal como vemos en esta imagen lo pone frente al espejo y le hace ver que el que tiene mayor edad y que él es un adulto es él y que Abel solamente es un niño un niño que está en todo este imaginario desafortunadamente pensando que él es papá y de alguna manera no lo puede soportar Abel tenemos por conclusión de nuevo no es la ausencia de un padre real porque en ese seno del espejo justo veíamos a ese padre él es el padre real lo que no tenemos es un padre simbólico que transmita la ley y al que se le haya permitido transmitir esa ley y lo dejemos así no es la ausencia del padre real sino la carencia del significante mismo el sujeto es investido imaginariamente por la madre antes de su nacimiento de forma destacable fánicamente con el propósito de reducir la falta fundamental de la madre es decir de alguna forma otra vez lo tenemos ¿cuál es la única cosa que una mujer puede hacer que un hombre no puede hacer? con lo que rivalice efectivamente con este faro en lo real es embarazarse es dar a luz eso es lo que de alguna forma está buscando esta mujer pero ahora en lo real es mi falo y mi falo está ahí y somos uno y otro ahora ¿qué hay con esto? el gif tal cual tal cual ahí donde estamos efectivamente Abel trata de poner un húmito en lo real esta cuestión insoportable que él sabe que las cosas no son como él las alucina y que de alguna manera hay un padre que ya lo puso frente al espejo el padre desimpactado no tiene herramientas para resolverlo Abel trata de resolverlo con esto de hacerse daño en la mano es decir lo que no me entro en lo psíquico que me entre en lo real estoy tratando de que esta herida efectivamente entre lo simbólico pero de alguna forma papá lo ve y en lugar de decirle hijo no te hagas eso detente etc vamos a platicarlo ven para acá vamos a hablarlo con mamá etc el padre nos muestra otra vez que no tiene elementos psíquicos para resolver eso se queda espantado por lo que Abel está haciendo alguien más tan solo un buen padre lo que haría es ir a proteger a su hijo de ese daño por nada que fuera este padre no sabe ni qué hacer en ese momento queda dividido frente a esto que está sucediendo ahí ahora que hay la metáfora paterna que también es importante en la elaboración de cada ser la metáfora paterna es cambiar un significante por otro que permite el intercambio de significantes el intercambio del objeto a por otros pequeños sas es decir algo que de alguna manera como también dice Lacan que es o que tengo prohibida mi madre pero no las demás mujeres esta es la metáfora paterna la metáfora materna perdón paterna perdón no estoy haciendo violas aquí la metáfora paterna es esa que me permite de alguna forma tener otros objetos de deseo otros objetos de deseo que hacen que respete la castración que me dé cuenta que hay algo que está prohibido pero afortunadamente en esto prohibido tengo a alguien más y de alguna forma también puedo decirlo esto también se le ocurre a Lacan leyendo a Levi Strauss con de nuevo las leyes del intercambio del don y de relación justo con con leyes de comercio entonces de alguna manera por ahí también les diría acérquense de nuevo a Levi Strauss acérquense de nuevo a estas cuestiones de Lacan para que vean cómo es que está justificando todo esto y no solo lo saca de la manga Abel y ya tenemos aquí ya no por el final Abel pone en riesgo a su hermano justificando darle una divertida yo más bien diría una inolvidable despedida porque ya sabe que se lo van a llevar a la Ciudad de México y que ahí efectivamente va a estar internado entonces como para darle una despedida a su hijo porque su hermano es su hijo en la trama se lo lleva a una piscina pero bueno primero pasamos esta cuestión de verlo entre estas cargas de mercancías en donde un tractor está a punto de arrollarlos también es interesante no lo puse aquí pero hay otro momento también atrás de su casa pasan las vías del tren y también se quedan caminando por las vías del tren siendo que los trenes están corriendo por ahí a cada momento es otro momento de riesgo no saber cómo cuidarse ellos mismos ¿no? cómo cuidarse él mismo aquí sería Abel ahora tenemos ¿no? la forclusión es neutralizar el advenimiento de la represión originaria la cual compromete la castración simbólica justo lo que hemos dicho ¿no? no hay represión originaria no hay un respeto a ese tercero ni de entrada y efectivamente entonces la castración no me entra no sé qué es la ley Abel vamos al siguiente Abel arriesga por última vez a su hermano al enseñarle a nadar aquí tenemos de nuevo la alucinación de que Abel piensa que tiene el cuerpo de un adulto que va a poder nadar en esa alberca y que va a poder de alguna manera sostener al hermano justo en esta precisamente y ahí vemos que sus pies no llegan en ese último escalón y ahí quedan tal cual hundiéndose y seguimos ¿no? con la 30 dice forclusión la cándice la psicosis es lo más difícil de crear lo simbólico está en todas partes y eso es interesante así como lo decía Lacan los significantes pueden ser cualquiera y veanlo así una pluma necesita de ciencia necesita de conocimiento para hacerse necesita que alguien tenga orden tenga reglas y de alguna manera las cumpla para poder crear una pluma así sea una mesa también así sea tal cual una silla se necesita elaborar con tiempo dedicación ciertas reglas si no pues quién sabe qué te sale pero no te sale una silla entonces lo interesante es esto aprender es hacerte de las reglas del otro es saber hacerte de las reglas del otro y es efectivamente salir de la psicosis en una psicosis uno piensa que está en las reglas porque le han dicho que uno lo es Abel y su hermano están a punto de morir ahogados aquí lo tenemos y de nuevo Abel no sabe ni qué hacer en esta situación ya no pisa ya están flotando quedan ahí a la deriva y efectivamente aquí lo que tenemos con nuestra siguiente diapositiva es una imagen muy ruda que yo creo que por ahí apareció que es la imagen de esta madre con tentáculos frente a la cabeza de este niño casi casi pareciera que la está devorando y en inglés dice la imagen oh Dios puedo ver por siempre sí puedo ver por siempre porque no hay secretos no hay lentes todo el saber que debería de estarse que él debería de buscar no se busca inclusive es lo que dice Lacan con qué es lo que empieza a funcionar nuestro aparato psíquico qué es lo que nos lleva a esa pregunta qué quiere el otro esa pregunta ni siquiera le llega al psicótico no la hay la fortuna es estar ahogado en el deseo de quien en la bola una mala función materna y bueno pues tal cual esa yo creo que es nuestra conclusión y la vuelvo a repetir la fortuna es estar ahogado en el deseo de quien elabora una mala función materna de alguna forma eso con esto estoy concluyendo lo que es mi presentación del día de hoy de alguna forma les dejo por ahí lo que son mis contactos justo para que si de alguna forma quieren decir algo que por aquí muchas veces les da pena ahí se quieren hacerlo como en una cuestión más en un beso etcétera por ahí me pueden encontrar lo que es Mauricio Porras tal cual en Facebook se encuentran un pelón que efectivamente de Mauricio Porras soy yo me encuentran en el Twitter con Freud UNAM psicoanálisis arroba comunidad de UNAM y de vez en cuando se me ha pasado y me pueden encontrar también en Teruna por ahí platicando de esta mi pasión por el cine analizándolo desde este punto tan agradable que es Freud Lacan pues quiero agradecer de nuevo al haber sido invitado a este segundo congreso tal cual y por mí pues más que todo un honor estar en esto muchísimas gracias por hacerme partícipe el día de hoy gracias a ustedes agradecemos mucho al doctor Mauricio Agustín Porras Gómez la conferencia magistral que impartió en esta mañana se encuentra con nosotros ya el maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en virtud de eso en caso de que tengan alguna interrogante por favor es momento de plantearla al doctor Porras Gómez antes de pasar con nuestra siguiente actividad esta cosa que pues a muchos nos mencionabas no puede ser por ADN además porque la hermana y el hermano no lo tienen pero no podría serlo en el sentido de que por ejemplo bueno el tema del ADN es un poco difícil pero no podría serlo que tengas la propensión A pero que no se desarrolle en los otros dos por alguna situación por ejemplo la madre y que en él sí o sea sobre todo en el sentido de que no sé por ejemplo podemos heredar todos tener un abuelo o un padre con cirrosis no sé y no necesitar no necesariamente todos los hijos lo van a lo van a heredar o sea heredas a lo mejor como la propensión pero se te puede desatar o no en el caso de la psicosis no podría ser igual un poco el tema de a algunos se les desarrolla y a otros no pero sí que fuera genético que de alguna forma digamos son como dos puntos por ahí importantes uno quizás y también digamos de que hay también una psicosis orgánica si lo hay inclusive de alguna forma Freud lo dice cuando el orgánico por ahí ya tenta pues no hay ni cómo meter la mano cuando es una cuestión psíquica entonces bueno por ahí sí podemos intervenir entonces de alguna forma si la propuesta de alguna manera de psicoanálisis va con esta cuestión de que sea algo en lo psíquico inclusive podemos decir aun con que todos estemos en eso que yo nombraba como el ideal llegar a ese tercer momento del Oedipo algo un evento muy traumático de alguna forma acabamos de pasar lamentablemente en septiembre este terrible terremoto en donde bueno tuvimos tantas pérdidas aquí en Oaxaca y en otros lugares tan solo en Xochimilco etcétera de alguna manera algo así ver cómo de alguna manera haber sobrevivido a esto pero saber que tu madre estuvo ahí que tu mujer estuvo ahí que tu bebé estuvo ahí y tú sobreviviste se necesita un carácter realmente con muchas bases sólidas para tener resiliencia y entonces de alguna manera salir adelante de esto sino eso puede causar una psicosis algo así en nuestro país abundan los secuestros las víctimas del narco que muchas veces digo por ahí en el primer mundo de alguna manera se crean homicidas psicópatas pero acá también tenemos los nuestros eso de encontrar de repente una fosa con 150 cadáveres hay chirrión pues no fue de me pongo a jugar al tiro al blanco entonces también por allá pero ahora regresando a esto biológicamente yo diría hacen falta muchos estudios y lamentablemente muchas veces lo que encontramos en el conflicto de lo biológico de lo orgánico es que se justifica como ay pues es que ya venía malito de fábrica pobrecito ya salió así entonces de alguna manera lo que de alguna forma también en psicoanálisis que tiene una apertura mucho más abierta si es como plonasmo una apertura mucho más noble a las estructuras diferentes a lo que es la psique diferente es pues no solamente justificarlo desde el ADN sería como algo muy barato sería como algo muy sencillo entonces de alguna manera si podemos hacer y si podemos ver que no viene en una cuestión genética también podemos darnos cuenta de que la homosexualidad no viene en una cuestión genética que el que le gusten a uno las hamburguesas no viene en una cuestión genética que si a mí me gustan las tortas ahogadas de aquí enfrente de Perisur pues no tiene que ver con una cuestión genética sino porque a mí me gusta ya responsabilizar al sujeto de su propio deseo y no echarle la culpa a la biología ya es que mamá ya es que el tío que era borracho y bla bla entonces yo salí con esto y por eso me tienen que operar el apéndice porque mi abuelo era un borrachot entonces no es este responsable de todos tus actos y obviamente como desde Freud y como Lacan lo plantean es pues hay que seguir investigando tanto desde la psique como de lo biológico no quedarnos con esto no seguir investigando ok luego de luego de la respuesta que dio el doctor Porras Gómez le hacemos entrega del reconocimiento por la impartición de su conferencia magistral titulada Adelo el exitoso fracaso de la forclusión en este segundo congreso internacional de psicoanálisis de orientación lacaniana en conmemoración de los 100 años de la publicación de duelo y melancolía en verdad muchas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso muchas gracias a todos y agradecer a que espacios como este en la ENA se hable psicoanálisis ojalá muchísimos otros espacios hablaran de esto y de muchísimas diferencias gracias esta mañana al maestro Javier Amorac Ornelas Vázquez del grupo de investigación en psicoanálisis lacaniano de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en algún momento de ya lo observarán en su currículum de mi segunda acá bien dice acá practica el psicoanálisis y la supervisión de casos clínicos en la Ciudad de México licenciado en psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana maestro en derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México profesor de asignatura del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Licenciatura de Promoción de la Salud docente en el Diplomado el sujeto privado de su libertad desde el psicoanálisis en el Instituto de Capacitación Penitenciaria coordinador del Seminario de Lecturas Públicas interlocutores contemporáneos del psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UNAM miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Teoría Psicoanalítica de la UACM ha publicado artículos en revistas nacionales como Mundo, Psique, Esquicia y Palabras Cruzadas es coautor en el libro Letras entre el Psicoanálisis y Arte de Editorial Trajín para aquellos interesados en el escrito del del Maestro Ornelas Vázquez lo pueden encontrar a la venta afuera del auditorio dicho lo anterior el título de la conferencia que esta mañana nos ofrecerá el Maestro Ornelas Vázquez será la salud que viene el psicoanálisis en el horizonte de la biopolítica lo recibimos con un fuerte aplauso por favor Buenos días muchas gracias Alberto por la invitación muchas gracias a la Escuela Nacional de Tropología e Historia por este espacio cuando me invitó Alberto viendo el título exactamente de este congreso pensé trabajar algo que he estado en cierta manera desarrollando e investigando labor docente que tiene que ver exactamente con el tema de la salud principalmente porque me ha tocado dar en la UACM las asignaturas de patología y exactamente como comentó Alberto este primer seminario y después diplomado que hemos estado dando en el hincape con digamos psicólogos que trabajan dentro del sistema penitenciario ahí pues surge el elemento de qué está pasando hoy en día con la salud qué tipo de promoción de la salud se está digamos impulsando y las consecuencias de ello cuando estuve revisando todos estos temas caí en cuenta que tenía que ver mucho con los signos de esta época por eso en cierta manera titulé esta intervención como el psicoanalismo en el horizonte de la biopolítica creo que mucho de lo que se está desarrollando hoy en día en torno a lo que es la salud qué es el bienestar qué es exactamente una calidad de vida apunta exactamente a un horizonte biopolítico y ahí la cuestión que hay que interrogar es qué hace digamos la práctica psicoanalítica ante este horizonte cómo se responde en cierta manera entonces principalmente esta intervención está hecha en dos partes un poco voy a hablar precisamente de estos signos contemporáneos de estos signos del horizonte que nos toca vivir hoy en día y por otra parte lo que sería el reverso de digamos la práctica psicoanalítica ante esta biopolítica entonces inicio exactamente con el texto que preparé para esta ocasión el impacto del capitalismo y la biopolítica en las relaciones sociales han sido digamos uno de los acertijos centrales digamos dentro de la antropología las ciencias sociales y también el psicoanálisis contemporáneo principalmente porque es en el campo de la salud de la psicología donde vemos que aparecen toda esta serie de dispositivos de mercantilización y de un trabajo cultural e ideológico muy intenso es lo que en cierta manera quiero enfatizar hoy estamos atravesando un impulso un empuje ideológico muy intenso en lo que se refiere a cierta promoción de la salud nuestras sociedades abrazan un patrón económico social que fomenta con valores o fines el bienestar la calidad de vida la promoción de la salud la comodidad y también el progreso ahora las transacciones económicas se encuentran en lo que se llama un capitalismo emocional este es un término que utiliza Eva Illich una autora contemporánea socióloga que hemos estado trabajando hace poco trabajamos en la UNAM su texto la salvación del alma moderna bueno precisamente eso es en cierta manera lo que está haciendo hoy mucho la psicología una salvación del alma moderna ahora las transacciones económicas como mencionabas se encuentran en un capitalismo emocional que genera estos manuales de autoayuda liderazgo y coaching amoroso que esto es lo que resalta mucho nuestra época un coaching amoroso esto lo podemos ver un poco desde la ciencia ficción en cierta escena de la última saga de Blade Runner 2049 ahí vemos cómo se plantea en una escena principalmente una integración entre este capitalismo y lo que viene a ser una post humanidad donde hay ahí la posibilidad de adquirir una pareja un partener y que podemos en cierta manera mejorarla con habitamentos para que nos siga a todas partes es decir uno de los personajes de esta película tiene una novia holográfica que se llama Joy con la que se entretiene en su vida cotidiana cada vez que llega a casa hasta que hace un trabajo es un Blade Runner le está cazando los replicantes y exactamente como caza a un antiguo le dan digamos como que un ascenso y tiene la posibilidad de comprar un aparato para que ahora su pareja virtual lo pueda seguir a todas partes ahí vemos como exactamente el capitalismo es más emocional de lo que creemos nos permite reducir a la pareja real a un soporte fantasmático al lado de que quizás esto es digamos un futuro los psicoanalistas pueden ser aplicaciones también por qué no replicantes y hasta holografías que puedan escuchar a los sujetos en el futuro contemporáneo la escena donde Karen el personaje de Bielónio se queda viendo el espectacular holográfico de Joy es un indicio de aquello que Karl Marx indicaba sobre el fetichismo de la mercancía es decir su estatus transferencial es una escena muy interesante en esta última parte de Blade Runner como cuando él regresa de toda una pelea está totalmente herido se queda viendo exactamente el espectacular de Joy porque precisamente ojalá no les haya dado mucho spoiler yo creo que ya muchos vieron la película él pierde exactamente a su novia holográfica cuando destruyen su memoria y cuando ve este anuncio recuerda en cierta forma la satisfacción que tenía de tener una novia virtual la cuestión ahí es si eso es factible después si un replicante analista pudiera registrar la diferencia de lo contrafáctico que tiene el inconsciente freudiano y los hechos es decir la subjetividad creo que este es un tema que vamos a estar discutiendo de aquí en adelante bastante mientras que en el campo de la salud se establece la construcción de un cuerpo máquina múltiple desde la genética molecular la neuroquímica y la neurología habilitando nuevas estrategias terapéuticas de programación y prevención del sujeto también en el escenario contemporáneo muestra la aparición de nuevas enfermedades provocadas por el daño que el ser humano le inflige al medio ambiente fumigación derrames químicos etcétera así como lo que ahora se llama neopatologías síndrome de química múltiple fibromialgia síndrome de fatiga crónica de hecho hay un texto de Miguel Jara que se llama exactamente la salud que viene él menciona lo siguiente durante los últimos años en nuestras sociedades en las que nos hemos acostumbrado a vivir ambientes sintéticos están apareciendo personas que muestran una sensibilidad especial para enfermar por motivos ambientales hay personas hipersensibles a los productos químicos tóxicos existen personas que son electrosensibles víctimas de la contaminación electromagnética que despiden las antenas y los aparatos de telefonía en general todos los sistemas y conducciones eléctricos se trata de patologías por la toxicidad química y la electropulsión un nuevo malestar ambiental es lo que está advirtiendo este periodista español reunió una serie de testimonios de muchos pacientes que tienen este tipo de síndromes por ello que la medicina ha ido incorporando los conceptos de sensibilización e hipersensibilidad para diferenciarlos de la alergia o la reacción inflamatorias clásicas lo que indica Jara es que precisamente es el desarrollo económico capitalista el que está produciendo las enfermedades ambientales en los países desarrollados económicamente por ello que señala que es necesario otro paradigma de la salud la salud entendida como una categoría superior a la simple atención sanitaria y bien esto a veces lo podemos ver en estos discursos oficiales por ejemplo de la OMS la Reacción Mundial de la Salud de cómo ellos entienden la salud como un estado completo de bienestar físico mental y social habría que interrogar a partir de qué o bajo qué cosas si estamos entendiendo la salud desde un bienestar físico mental y social desde el desarrollo económico industrial lo que indica exactamente este periodista es que para nada se está promoviendo ahí una salud todo lo contrario se están promoviendo nuevos tipos de patologías el miedo a enfermar o a no estar todo sano que nos exige una sociedad auténticamente obsesionada por la salud es aprovechado precisamente por los laboratorios farmacéuticos para promover nuevas enfermedades por las que siempre nos van a estar ofreciendo un nuevo tratamiento los simples factores de riesgo como la hipertensión el colesterol alto o la osteoporosis son elevados a la categoría de enfermedades y en ese sentido los niveles buenos o malos cuando se hace una escala de exactamente estas patologías lo que resulta interesante es que son diseñados en congresos médicos financiados precisamente por la industria farmacéutica vamos a ver que precisamente esta paranoia este miedo impulsado por esta ideología es el que acelera lo que caracteriza este horizonte de la biopolítica que finalmente es el de un hiperconsumo de la salud ese sería en cierta manera uno de los rasgos de este horizonte biopolítico un hiperconsumo en la salud ahí la cuestión es que quizá no sea del todo también un inconsumo de la salud sino su contrario también parece más que una promoción de la salud una estrategia de promoción de las enfermedades desde tres pilares que vamos a ver que se están retroalimentando cada uno de ellos medios de comunicación médicos y los pacientes la salud que viene es aquella que promociona el temor a padecer una enfermedad en donde la salud es el lema y la enfermedad precisamente la palabra al respecto es precisamente en el campo de la psicopatología es todo un campo que aprovecha bastante la biopolítica es algo que precisamente Michel Foucault habló como un movimiento civilizatorio y que había percibido y nombrado como el nacimiento de la biopolítica como un poder de gestión de las poblaciones que reemplazaba al antiguo proyecto clínico de descripción de las sociedades ahí es donde vamos a encontrar precisamente estos proyectos del DCM es este manual para diagnosticar los trastornos mentales pero también las neurociencias y la genética precisamente el DCM es un proyecto de una clínica lógico-positivista que apunta a una lengua artificial que vemos como se cada vez se impone más en los profesionales de la salud sobre todo mental para poder eliminar toda imprecisión sin todo deslizamiento o el malentendido que caracteriza finalmente a lo inconsciente los deslices es decir eliminar precisamente lo que caracteriza a la mente que es lo que tiene fallas de hecho Jacques Lacan él hablaba que la enfermedad mental no es en absoluto entitaria la mentalidad es más bien lo que tiene fallas lo que decía Lacan respecto a la enfermedad mental por ello lo que se promueve ahora como la salud mental es algo así casi como una paz como como buscar un bienestar social es decir que ese sujeto no altere el orden social el otro punto que también lo he visto mucho en los trabajos que he tenido con grupos sobre todo personal del INCAPE que les mencionaba esto este personal de psicólogos que trabajan adentro de los centros penitenciarios es todo este discurso de control y administración del riesgo o de las conductas de riesgo y que siempre se va a centralizar en lo que se llama a veces clases peligrosas es decir los pobres los adictos el narcotraficante los migrantes etcétera hay una tendencia tremendamente fuerte en estas instancias institucionales hasta reforzando exactamente este discurso en ese sentido vemos como la salud se ha convertido en una norma de la biopolítica en donde la noción de riesgo es la probabilidad de un hecho no deseado para el sujeto sobre todo para su salud efectivamente vamos a ver la relevancia que han adquirido las políticas públicas la capacitación del personal de salud y las investigaciones y programas en materia de control de riesgos que prácticamente aquí se reduce un psicólogo dentro de una institución pública de seguridad hacer digamos un administrador de riesgos evitar exactamente que esos sujetos sean más peligrosos intenten suicidarse es solamente un control digamos de riesgos o de daños en ese escenario vemos emerger nuevos conceptos precisamente como conductas de riesgo riesgo de peligrosidad vulnerabilidad factor de riesgo y también factores protectores parámetros establecidos principalmente por la OMS como planes para la promoción de la salud consecuentemente la sanción penal no tendrá por objeto castigar a un sujeto de derecho que sea enfrentado a la ley esto es también uno de los puntos cruciales de lo que está haciendo el sistema penitenciario en las personas que están allí dentro que realmente no se reconocen en el acto que hicieron como un castigo porque precisamente sólo llegan a ser administrados en sus conductas precisamente se reduce ahí el riesgo criminal aplicando el aparato judicial a una forma de vida considerada desviada esto puede generar una consecuencia muy grave que el sistema judicial y penitenciario quizás no están advirtiendo del todo esto es algo que he extraído exactamente de los testimonios de lo que se ha trabajado en estos diplomados en el INCAPE es que no exista un asentimiento subjetivo de la pena es decir que la penitenciaria solamente sea un limbo en el que el sujeto estuvo ahí encerrado y administrado y vuelva a salir y no haya pasado ahí nada no se haya dado exactamente una subjetivización de la pena entonces es aquí donde viene exactamente un problema crucial como el saber científico aplicado a las ciencias humanas con sus evaluaciones y paritajes no va a tener en cuenta para nada al sujeto un sujeto que al menos en la clínica psicoanalítica en la práctica es un sujeto que está se escamotea y se pierde en todo momento en estas estandarizaciones protocolos clasificaciones peritajes todo lo que es esta discursividad que administra el riesgo y precisamente cuya finalidad solo apunta a se reduce al control de la población en ese sentido hay que decirlo con todas sus letras las estrategias del biopoder no intentan para nada una cura sino controlar y administrar a la población es ahí donde vemos como el poder se va a estar haciendo cargo de la vida precisamente a finales del siglo XX comienza a surgir una criminología biológica orientada hacia el gen del delito acompañada de notas periodísticas y hasta documentales televisivos vemos como hay toda una producción de manuales de libros de criminales el índice de maldad el índice de criminalidad hay todo un consumo tremendo de este tipo de discurso entonces en ese sentido la criminología también que viene que nos está llegando no le interesa el delito en general sino la conducta violenta y antisocial que podría ser revelada mediante regímenes explicativos de la genética molecular la neuroquímica y la neurobiología respaldados en cierta manera por datos de la biografía individual y la historia familiar pero también por las tomografías computadas resonancias magnéticas y secuenciación del ADN precisamente esto lo señala un psicoanalista que ha trabajado bastante el tema de la criminalidad es Juan Pablo Mollos en las argentinas cito lo que dice respecto a este escenario el resurgimiento de las teorías biológicas de la conducta ha enfatizado aún más la culpabilidad moral de los delincuentes con independencia de los factores sociales y psicológicos y por ende más alejados a una lógica de rehabilitación lo que precisamente nos lleva a una criminología casi de ciencia ficción si ustedes vieron la película de Tom Cruise y Noter Report ahí vemos cómo se trata de una criminología que se anticipa al crimen por una serie de observaciones que hacen ahí unos psíquicos a esto le está jugando en cierta manera la criminología que apunta a bases genéticas ideológicas entonces estaríamos así y esto es también algo que no se ha advertido el surgimiento de una nueva categoría humana de hecho el individuo en riesgo genético de incurrir en conductas también antisociales la cuestión no es tanto evaluar si esos términos están ajustados al caso y de hecho hay poca probabilidad que lo estén sino apegarse más esto ya desde el psicoanálisis a exactamente lo que viene a decir un sujeto sin suplementarlo con nada sin interpretarlo desde el uso de un metalenguaje exacerbado que es lo que a veces vemos en el discurso de la psicología un uso de metalenguaje para estar en cierta manera dando sentido o una interpretación a lo que es un sujeto en ese sentido lo que yo mencionaba hace poco fui a dar una conferencia a Culiacán a la escuela libre de derecho de ahí estaba hablando precisamente con abogados y psicólogos que se sintesan todo el tema de la criminalidad es que hay que trascender precisamente toda esta dimensión biopolítica y judicial psiquiátrica y psicológica ya que es una forma quizá la única de plantearnos realmente qué está pasando con ese sujeto es decir hay que evitar una lectura psiquiátrica psicológica y judicial que hace de los sujetos un expediente un peritaje o un caso de hecho es algo de las cosas que también he insistido mucho en estos diplomados en el INCAPE es la posibilidad de leer al sujeto desde otro lugar es decir no hacer un caso del sujeto sino hacerle caso a lo que dijo que es una posición diferente esto sobre todo uno lo ve en los peritajes o expedientes que fabrican un texto legible siempre computación correcta que dista mucho de cómo habla exactamente lo inconsciente es decir con equívocos con lapsus esa gramical sintático casi analfabeta a veces la lengua del inconsciente en ese sentido lo que mencionaba exactamente en Culiacán con el autor que había ahí es que es muy importante ir despejando ciertos prejuicios sobre todo en este ámbito de la criminalidad que rodean sobre todo este campo y planteaba que exactamente la lectura que ha hecho el Cipan sobre el acto criminal nos puede permitir ir despejando esos prejuicios aquí nada más resumidamente se los quiero mencionar allá en Culiacán si lo desarrolla punto por punto pero cuáles son los principales perjuicios que hay que desmontar en este campo de la criminalidad les mencioné el delito no es una epidemia es este enfoque a veces epidemiológico que apunta mucho a considerar el crimen como una epidemia que está propagando el delincuente no es un enfermo mental también o psicópata hay una forma a veces de relacionar de una manera muy arbitraria el acto criminal y la locura la delincuencia no es genética también eso es algo que les mencionaba al principio como hay un empuje a entender las cosas desde la genética también la pobreza no es la delincuencia esto es más que nada lecturas segregatorias también y sobre todo la droga no genera adictos no causa la delincuencia que estando ahí en Culiacán eso llamó mucho la atención porque daban una relación automática inmediata entre la delincuencia y la droga no, realmente la droga no hace adictos hay algo que antecede a todo ese elemento que un sujeto pueda tener una adicción hacia una sustancia lo que realmente genera una conducta adicta es la angustia del sujeto es su dolor de existir en ese sentido es importante la presencia del psicoanálisis en el horizonte contemporáneo de la biopolítica precisamente porque es el reverso por ser una práctica que apunta a una desidentificación y que por lo tanto disuelve los criterios ideales de salud normalidad y bienestar precisamente en el seminario sobre la ética del psicoanálisis Jacques Lacan al reinterpretar la afirmación de Freud según la cual el deseo del psicoanalista debe de protegerse del furor sanandín este furor de querer sanar o ayudar a los otros dice lo siguiente Lacan se podría de manera paradójica incluso tajante designar nuestro deseo como un deseo de curar el único sentido que tiene esta expresión es el de alertarlos contra las vías vulgares del bien tal como se nos ofrecen tan fácilmente contra la trampa benéfica de creer el bien del sujeto pero entonces se pregunta Lacan y creo que su pregunta nos sirve para interrogar hacia dónde se pretende hacer las cosas hoy en este horizonte contemporáneo de qué desean ustedes curar al sujeto curarlo de las ilusiones que lo retienen en la vía de su deseo decía Lacan en ese entonces esto nos lleva exactamente a una dificultad interesante lo que es el lugar de la curación en el campo psicoanalítico hasta dónde se lleva una curación más adelante exactamente en el señor sobre la angustia Lacan señalaba esa dificultad de establecer la curación como un fin en el análisis cito es muy cierto que nuestra justificación así como nuestro deber es mejorar la posición del sujeto pero yo sostengo que nada es más vacilante en el campo en que nos encontramos que el concepto de curación es algo que se ha interrogado bastante Lacan y es que en efecto nada garantiza que sea una curación que un sujeto digamos haya entrado al análisis y se encuentre mejor en lo referente a sus síntomas eso no es una garantía el sujeto puede encontrar en el análisis otra cosa que un alivio a sus síntomas de hecho también y que quizás sea mejor que eso que es precisamente un saber hacer con un curable que hay en él es decir que soporte hallarse a merced de toda esta serie de contingencias que pueda exactamente sostenerse sin los significantes podemos llamar ambos pero ya ahora biopolíticos como les mencionaba a partir de toda esta serie de neopatologías que se están desarrollando y bueno en ese sentido prácticamente para ir finalizando la posición del psicoanálisis en el horizonte contemporáneo es donde el sujeto y esto sí a pesar de todo este régimen de la biopolítica podrá hacer la escritura de sus síntomas sobre todo en una época que busca silenciar y esto toca exactamente el tema de este coloquio silenciar la melancolía que es algo que también vemos bastante en este discurso en este empuje ideológico de la salvación del alma moderna silenciar la melancolía al reducir el dolor o deshacerse de los síntomas con exactamente los medicamentos y precisamente no permitir encontrar un lenguaje que en cierta manera le sirva al sujeto para hablar de la pérdida que es en cierta manera lo que se juega en la melancolía en un análisis como aquello que decía Charles Baudelaire en las flores del mal precisamente en el poema que se llama El vino del asesino cito esta parte es un pequeño fragmento de este poema para ilustrar esto que menciono como un análisis puede servir para escribir un síntoma dice Baudelaire exactamente en el vino del asesino todos estamos más o menos locos eso sería todo agradecemos mucho al doctor Javier Amorá Cornelas Vázquez por la presentación que nos ofreció este día y por la charla que pudimos escuchar damos paso por favor a una o dos preguntas toda ocasión que por favor bueno mi nombre es Lilian la verdad es que me pareció me pareció muy interesante abordarse creo que temas que permiten diálogos extensos en todos los sentidos digo empezando por lo que nombraste como el capitalismo emocional esta marketing de la felicidad que ahora nos venden tanto en redes en estos videos cortos que siete pasos para que te puedas ser exitoso y feliz en estos cursos de coaching de tres niveles en los cuales son unas cantidades enormes de dinero y no te gradúas si no enrolas a otros veinte locos este bueno de ahí siguiéndose por lo que decías de la película esa pérdida del romanticismo que también el amor se ha hecho desechable es algo interesante porque pues como lo dijeron ayer el psicoanálisis es amor trabajamos con el amor y que nos queda en esta época para mencionar el amor yo creo que hemos perdido la noción de esa palabra y bueno siguiéndose por el trabajo que estás haciendo en la parte penal ojalá con esta nueva modalidad de los juicios orales se pueda hacer un cambio porque ahí van a escuchar al sujeto que es realmente lo que va a permitir hacer un cambio en parte también para movilizar y no llenar las cárceles a más no poder pero también como para que ahí tenga un lugar la persona bueno también seguiste con la ética que es algo principal que se ha perdido con lo primero estos cursos esta salida fácil a muchos problemas esta búsqueda de la felicidad que nos encuentran y bueno terminaste con esta parte de lenguaje de lo que cura entonces la verdad es que más que pregunta es felicitación y me encantaría volver a escucharte y hay mucho que dialogar sobre estos temas abarcaste cosas demasiado interesantes muchas gracias agradecemos el comentario a el nombre su Lilia ah bien si mucho ah ya no no este si si le puse atención solo que tengo otra mano levantada y gracias por el comentario gracias buenos días mi nombre es Carlos bueno si es un tema muy interesante este de la tecnología que año con ello nos lleva a una separación más grande ¿no? de las personas que se pierda esa fraternidad entre las personas esto de los smartphones y los chats y que ya la convivencia no es tan fácil no es tan amena no es tan cotidiana bueno mencionadas de las películas hay bastantes que te muestran esto hay una que se llama Claude Atlas que es de los hermanos Wachowski la de Herr si la llegaste a ver con ejemplos clarísimos y que ya están aquí en la sociedad ya son síntomas presentes ¿no? efectivamente entre un mundo sube más globalizado sube más capitalista la sociedad va perdiendo esos lazos uno quisiera ver cosas tan hermosas que nacen a partir de una desgracia ¿no? como fue lo del sismo como la gente se unió como ya no había diferencias entre hombres mujeres o edades uno habla a la normalidad y ve otra vez esta parte en uno viaja en el metro y mujeres por acá hombres por acá ya la sociedad incluso está condicionada a hacer filas yo ya me daba risa porque veía que había un torniquete de salida para las mujeres uno para los hombres y yo pues ¿qué pasa? ¿no? en vez de hacer un esfuerzo porque la convención entre hombres y mujeres sea de respeto de tolerancia y de unión pues yo me parece que quieren crear una separación entre las personas entre los sexos y bueno ahora que toca el tema del hincape bueno oportunamente o desafortunadamente vaya tuve la oportunidad de trabajar un año con ellos ya directamente en el área de internamiento de adicciones si vas a diplomados yo te deseo muchísima suerte porque la mayoría del personal terapéutico que muchas veces la formación no es la ideal y que nunca están bajo supervisión y ninguno ya lleva un proceso psicoanalítico ni siquiera un proceso terapéutico trabajar con este tipo de personas es durísimo de verdad que es pesadísimo y en este ambiente que es un ambiente de corrupción brutal avasallador te tiran todo el trabajo o sea tú puedes llegar en la mañana y dar lo mejor de ti hacer un esfuerzo pero llega la tarde acaba tu turno y la corrupción te va a tirar todo porque así trabajan ellos entonces para que lo tengas en cuenta gracias les pongo exactamente el comentario bien tenemos tenemos oportunidad de un último comentario por favor el ajá adelante lo bien el el maestro Ornelas Vázquez existiría algo que buscara añadir sí precisamente lo que dice el segundo comentario nosotros fuimos invitados precisamente por alguien que trabaja en el incape porque se había dado cuenta del tipo de respuestas que estaba teniendo el personal de salud a los internos previamente les comento un caso se reúnen a veces a comentar el trabajo que hacen con los internos y salió exactamente la intervención de una psicóloga de uno de los centros de rehabilitación que cuando escucha que uno de los criminales que está ahí menciona su trabajo es a veces entrevistas o grupales de que bueno él había matado toda su familia y la reacción de la psicóloga bueno que lo perdone Dios y así una serie de intervenciones y respuestas de bueno es mejor que usted se resigne o échele ganas entonces eso preocupó mucho a esta psicóloga que trabaja ahí en el sistema penitenciario nos dice bueno es posible que ustedes puedan dar un diplomado y sí pero con un diplomado no se resuelven muchas cosas o sea si es para apuntar a una escucha analítica pues eso finalmente es como un sujeto atraviesa su propio análisis lo que se ha podido en cierta manera generar en el trabajo en el INCAPE es precisamente generar interrogantes solamente eso generar interrogantes generar cuestionamientos de la manera en cómo se está trabajando o sea que exactamente se pueda salir el personal un poco de la lógica de la administración de riesgos del peritaje del expediente para dar entrada un poco más a la subjetividad que es precisamente lo que el sistema penitenciario expulsa la subjetividad eso es lo que realmente se ha hecho no se pretende otra cosa un psicoanálisis institucional entonces es una locura lo que se pretende es generar interrogantes y otro tipo de posición ante este discurso institucional de control de riesgo de administración hasta ahí realmente es muy moderado lo que en todo caso lo que se buscaría hacer ahí dicho lo anterior al maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez le hacemos entrega de su reconocimiento por la impartición de la conferencia magistral la salud que viene el psicoanálisis en el horizonte de la biopolítica en este segundo congreso internacional de psicoanálisis de orientación lacaniana en conmemoración de los 100 años de duelo y melancolía y lo despedimos con un fuerte aplauso a la doctora Viviana Berger como se los mencioné ella es es miembro es miembro de la nueva escuela lacaniana del campo prohidiano establecido esto la doctora Viviana Berger es licenciada en psicología Universidad de Buenos Aires Argentina psicoanalista practicante miembro de la asociación mundial de psicoanálisis miembro de la nueva escuela lacaniana de psicoanálisis exdirectora de la ANEL nueva escuela lacaniana ciudad de México docente invitada en la maestría de estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana es psicoanalista practicante consulta privada de 1991 1991 a la fecha servicio de consultorios externos hospital de emergencias psiquiátricas de Torcuato de Alvear en 1991 a 1998 dentro de su experiencia docente en la ANEL Ciudad de México desde 2009 a la fecha en la maestría en estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires en la catedra psicoanálisis PRO y LACAN 1 como colaborador en diversos seminarios de la nueva escuela lacaniana escuela de la orientación lacaniana en Buenos Aires Argentina como colaborador en espacios de presentación de enfermos del hospital José T. Borda en Buenos Aires Argentina pertenecientes al Instituto Clínico de Buenos Aires conferencista magistral invitada en múltiples eventos de la Ciudad de México y otros estados del país dentro de sus publicaciones se encuentra ideal del yo yo ideal y hablante ser en sílice el cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI grama editores lo real en la clínica en el libro clínica y el real editorial grama homenaje al buen encuentro en bitácora lacaniana 3 de la misma editorial lacan las matemáticas el goce femenino cuerpo de mujer en el libro etéreas de editorial grama sobre el consumo de saber en el libro cómo se forman los analistas el analista y la eficacia de su lectura en el libro la lectura del caso para el psicoanálisis y trabajos clínicos en la colección que será múltiples artículos online dicho lo anterior la recibimos por favor con un fuerte aplauso el título de su conferencia magistral lacan y la psiquiatría bueno con un está bien está bien sí está bien sí perdón a ver este sí hola hola acá está bueno buenas tardes a todos muchas gracias doctor por la invitación es un gusto participar de estos congresos que hablábamos la vez pasada producen un acontecimiento de su análisis en la ciudad así que muchas gracias por bueno tener un espacio para poder transmitir y conversar con ustedes acerca de un punto que me parece particularmente interesante en relación a la can y la psiquiatría que tiene que ver con una actividad un dispositivo que creó la can no sé si habrán escuchado hablar que se llama la presentación de enfermos entonces esta conferencia tratará de este dispositivo y a partir de esto tratar de transmitir en relación a qué es el psicoanálisis y en particular cuál es la respuesta del psicoanálisis tanto en la formación de los analistas como en su existencia frente a la psicosis entonces un subtítulo es la presentación de enfermos de Jacques Lacan un nuevo encuentro con la psicosis no sé si ustedes saben que Lacan sostuvo sistemáticamente durante más de 30 años a lo largo de su enseñanza todos los miércoles el ejercicio de la presentación de enfermos en el hospital Santana un dispositivo que hereda de la psiquiatría clásica de una tradición de casi un siglo y medio de la psiquiatría en Francia y que reformula según las coordenadas fundamentales que orientan la práctica del psicoanálisis lacaniano este dispositivo constituyó una singular modalidad de su enseñanza para transmitir el psicoanálisis e iluminar sobre todo la posición del analista para la formación de los analistas pero también para quienes se preguntan de qué se trata el psicoanálisis y en particular cómo responde el psicoanálisis frente a la psicosis ustedes sabrán que Lacan no comenzó a enseñar sino hasta sus 50 años y ello más que nada a partir de la demanda de los psicoanalistas jóvenes que deseaban formarse y cuyo deseo de formación pasaba por la lectura de Freud este es un dato que no debemos descuidar es el deseo de los jóvenes lo que fungió como el motor que propulsó más lejos en Lacan su propio deseo por el psicoanálisis y es su demanda de formación la de aquellos jóvenes lo que lo convirtió en el maestro que resultó entonces más allá de sus propias investigaciones y ejercicio clínico evidentemente tenemos que saber leer que se le demandaba esa enseñanza porque también él mismo inspiró el deseo que hizo surgir esa demanda esto es absolutamente psicoanalítico se llama transferencia no hay análisis sin transferencia y también podemos decir que no hay enseñanza que no se soporte en una transferencia tampoco hay efectos de formación sin transferencia me parece importante ubicar este comienzo pues nos permite interligir que el psicoanálisis es cuestión de deseo psicoanálisis y deseo van de la mano en este caso el deseo de formación el deseo de transmisión encontrados en un deseo por saber que no retrocede ante lo real y que en su mecanismo mismo se reinventa permanentemente reinventando de este modo cada vez el psicoanálisis Lacan enseñó durante 30 años una vez por semana los últimos años una vez cada 15 días los últimos tiempos menos Lacan Miller lo evoca de esta manera cito en un texto que está en francés pero bueno en que tiene interés puedo mandarles algunas algunas notas dice así enseñaba de pie sus libros y sus papeles delante el pizarrón negro o las hojas blancas detrás hablaba por casi dos horas sin leer ayudándose de notas poniendo en juego su prestancia su voz y sus gestos dando prueba de un verdadero orador y la maestría de su palabra hay algún que otro video en internet para quienes tengan curiosidad y estén interesados en revisar esos documentos un estilo muy particular con la modalidad de un seminario en el que no se trataba de reproducir metódicamente el saber estandarizado y luego verificar su correcta aprehensión por parte de los asistentes testimonio Miller cito aportaba cada vez aquello que acababa de encontrar dado que su investigación durante mucho tiempo tomaba la forma de hallazgos fin de la cita es decir una enseñanza en el límite del no saber Lacan decía que no hay nada más que esperar que todo está perdido si su discurso es tomado como una enseñanza su enseñanza trataba de otra cosa más bien y creo que este es uno de los significantes que enseguida surgen cuando nos encontramos con Lacan lo que se verifica en tal caso es un no estándar y quizás también esa es la palabra que conviene cuando se trata del inconsciente entonces tenemos una enseñanza que no es estándar el inconsciente que no es estándar y un discurso que no es estándar y que para algunos cuantos muchas veces esta condición funciona como desalentadora pues los confronta con lo que no se entiende con lo que no se comprende con lo que no se puede controlar el no estándar exige trascender las fronteras del confort del saber y para otros seguramente menos todo lo contrario ese no saber ese no estándar los sumerge en un deseo tal que luego lo propagan a donde están les traje la peste dirá Lacan a los americanos rescatemos entonces la relación a lo inédito lo nuevo en el trazo de lo verdadero retengan esto porque me parece que entender el psicoanálisis de esa manera es salirse de los libros y empezar a entender su chispa su lo vivo que es el encuentro o la producción de lo inédito de lo nuevo en el trazo de lo verdadero como será eso de decir lo nuevo en lo mismo o quizás más precisamente como sería hacer surgir lo nuevo en lo mismo hacerle decir a lo mismo algo nuevo un último punto antes de adentrarme de lleno propiamente en el tema de la presentación de enfermos hablaba sobre lo nuevo conocemos que el inconsciente de Freud tenía un sentido determinista el sentido de un está escrito aunque yo no lo sepa recuerden que Lacan invierte este sentido el inconsciente lacaniano tiene el sentido de un no está escrito es un wannabe está por advenir para Lacan el inconsciente no es un saber que no se sabe y que vamos a descubrir en tal caso para Lacan expresa un saber de hacer que no tenemos más sabemos más inteligentes nos creemos más es evidente nuestra debilidad mental es el prejuicio que muchos sustentan contra el psicoanálisis más bien se trata del psicoanálisis en una vista y es a esto lo que nos develan nos enseñan nos confrontan las presentaciones de enfermos Miller es muy vehemente nos recuerda que para Lacan citó no había psicoanálisis sino de la palabra de la palabra en su diferencia con la escritura leo bueno es la página 571 de este libro que les comentaba dice lo siguiente no se trataba para Jack Lacan del pasado para él se trataba siempre del psicoanálisis en el presente de hacer el psicoanálisis deseable y activo hoy por eso valoro los acontecimientos que produce el doctor Vargas este sí porque es el psicoanálisis en presente deseable y activo y siempre hoy como la primera vez y es siempre la primera vez para aquel que entra en análisis y debe ser siempre también la primera vez para el analista que lo recibe al que del párrafo continúa es que no se trataba de enseñar la historia se trataba de sostener un discurso que hiciera existir el psicoanálisis en las condiciones del presente teniendo en cuenta las creencias las supersticiones y también el gusto de los hombres de hoy el psicoanálisis en el presente ratifica que el estatus del inconsciente es ético y no óntico y en tanto tal su advenir dependerá del deseo del analista y su acto veremos entonces que nos enseña al respecto la presentación de enfermos entro al tema la presentación de enfermos para la tradición psiquiátrica la presentación de enfermos es un dispositivo cuyo objetivo para los psiquiatras es ilustrar frente a los alumnos en vivo y en directo el corpus de saber de la doctrina establecida es decir se ejemplifican los fenómenos del cuadro a través de los rasgos observables que pueden reconocerse a lo largo de la entrevista con el enfermo confirmando de este modo in situ los conceptos teóricos que se tratan de enseñar por ejemplo esto es una alucinación esto es un delirio nos va enseñando tenemos al paciente ahí para los psiquiatras y les enseñan a los alumnos que están en el auditorio a partir de lo que habla el paciente lo que dice la audiencia en el caso de Freud seguramente ustedes conocen sobre la influencia que tuvo para él Charcot quien fue su maestro durante su estancia en París al comienzo de su carrera decisiva en particular en lo que respecta a su pasaje de la neurología a la psicopatología durante su estancia en el oficio de la Salpetrier Freud quedó muy impresionado por sus investigaciones en relación a las enfermedades nerviosas pero sobre todo por el afán investigador que el maestro transmitía relata Freud esto lo pueden encontrar en las obras completas si muchas veces el maestro nos descorazonaba dejando sumidos una parte de esos casos según su propia expresión en el caos de la nosografía aún no descubierta otros le daban oportunidad para anudar a ellos las más instructivas puntualizaciones sobre los más diversos temas de la neuropatología en términos generales podemos decir que el maestro psiquiatra entrevistaba al enfermo frente a una tribuna de médicos autorizados de modo tal de demostrar la coincidencia del cuerpo teórico del saber con la clínica los datos que pudieran sustraerse del paciente tienen la finalidad de corroborar algún punto de la teoría sin que esa ilustración sirviera particularmente a los intereses del paciente asumiendo una perspectiva objetivante a los fines de una mostración clasificatoria podemos decir que en esta modalidad el público es el verdadero interlocutor del entrevistador y el enfermo el soporte del saber ya constituido la cánere de esta práctica de los psiquiatras con quienes había formado y lo que hace es reformularla en consonancia con sus investigaciones y sobre todo su ética analítica transformándola según las coordenadas de la clínica del caso contra la tradición del cuadro clínico de la psiquiatría clásica inspirada en el detalle esto es lo que buscaba Lacan el detalle que ilumina la particularidad del caso y privilegia la condición activa del paciente como ser del lenguaje ahora vamos a la presentación de enfermos de Jacques Lacan en el mismo libro que les mencionaba al comienzo Catherine Lazarus Matet y François Leguil que eran discípulos de Lacan y participaban de este dispositivo en el hospital coinciden en que y cito Lacan no hacía un curso no exponía nada distinto que a sí mismo al pie del muro no tomaba a nadie como testigo ni llamaba a un nuevo ataque fin de la cita en la práctica de Lacan el público no será jamás su interlocutor la función del público consistirá más bien en encarnar una presencia que instala una terceridad esto vamos a prestar atención porque es muy importante en el punto de que descompleta el lazo dual del paciente con el analista o sea hay una terceridad que encarna el público y que esa es su función no es interlocutor sino que es encarnar una presencia trasera y esta presencia media en la entrevista de los dos que sabemos que en la psicosis es tan complicado sostener ese lazo que se vuelve tan paranoico el analista y el enfermo no solo limitándose de este modo la omnipotencia de aquel que interroga sino que el público encarna una función muy específica sostiene la condición de posibilidad de la sorpresa que retengan esto de la sorpresa porque se venía anunciando esto de lo nuevo esto del inédito de lo no estándar entonces eso no sucede si no hay una terceridad el público no sabe nada del paciente el presentador sabe lo que le dijo previamente el equipo tratante el equipo del servicio sabe lo que el paciente es como persona y lo que han construido como caso el público es el único que no sabe ni conoce nada de nada y en tanto tal el testigo privilegiado del encuentro no sabe no conoce quiere saber cito esto sumerge la situación de conjunto en un campo verdaderamente magnético comparable al del deseo del otro siempre evitando el lugar del otro absoluto con mayúscula el analista no opera como el dueño del saber sino todo lo contrario siendo enseñado por el sujeto en ese lugar que Lacan llamó cito de sumisión completa aun cuando sea enterada a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo sumisión completa cito a François Leguille dice así la demostración en acto de una aptitud para dejarse conducir o sea fíjense no es el analista el que conduce sino que se deja conducir para dejarse de venir uno mismo un efecto de la sorpresa no para que la inocencia sea encumbrada sino para que se comprenda en un tiempo conciso y finalmente muy corto que por medio de lo que un paciente hace de nosotros se puede obrar e intentar dar vuelta a una situación fin de la cita noten la distancia con el esquema clásico de las presentaciones de enfermos en el modelo de Lacan es el paciente quien enseña el analista es el enseñado y su lugar no está sino solo para habilitar a través de la palabra la emergencia del sujeto ante un público que está allí en tal caso como testigo de ese decir en un texto que se llama enseñanzas de la presentación de enfermos que está en matemás 2 Miller refiere lo siguiente dice así ninguna barrera física existe en la sala y sin embargo podríamos igualmente estar detrás de un espejo sin asobe o más bien es como si una cápsula transparente aislara a Lacan y su enfermo envuelto sostenido por una tensión invariable perceptible en la inmovilidad casi completa de quien pregunta fin de la cita la escena es entre el analista y el enfermo el público con cierta disciplina ascética abstinente de toda manifestación sin un saber preconcebido el analista se enrolará sobre las pistas de las particularidades del caso con el fin de propiciar el surgimiento de un efecto de verdad que puede cambiar el dato que en general sorprende a ambos al enfermo y al analista y esto sobre todo en la medida en que se pueda concebir diferentemente la fatalidad de su queja luego habrá que ver qué chances tiene ese sujeto de asumir alguna responsabilidad también puede suceder que en la entrevista no pase nada de esto y que lo que se encuentre no sea otra cosa que la fatalidad de la estructura más difícil aún será el deseo del analista soportando lo real despojado de todo el auditorio el interés entonces no se centra en ratificar la categorización y clasificación clínica esto es para las enfermedades mentales no para los pacientes sino más bien se trata de aprender la particularidad del caso capturar aquello que ese sujeto ha encontrado como solución singular y que lo hace único y a partir de lo cual se puede orientar el trabajo a continuar con él apostando a la responsabilidad del sujeto en su determinismo inconsciente cuentan Caterina Lazarus Maté y Frasas Leguil que la CAM y esto es una cita no aprobaba jamás que utilizáramos un saber general para legitimar una decisión de cura que no tuviera en cuenta la particularidad del caso dice que cada vez que ellos presentaban un caso con teoría les decía no esto nada que ver cuéntenme que dice el paciente cuéntenme cuál es la particularidad cuál es el decir y dejen de lado la teoría en términos generales entonces lo que debemos situar como el movimiento que instala la CAM en el hospital es el esfuerzo por rescatar dentro de las políticas de los tratamientos hospitalarios la dimensión del sujeto y su decir repudiando en acto la explotación de un sufrimiento convertido en espectáculo y especialmente sin ningún camuflaje humanista la apuesta es analítica esto es hacer hablar al sujeto y apuntar a su implicación en tanto tal cuentan que la CAM sería preguntar muy habitualmente a los pacientes ¿qué hará usted ahora? acentuando de este modo la idea de que el sujeto no el paciente ni el individuo sino el sujeto o sea el sujeto que habla en esa persona debe decidir por sí mismo incluyendo al psicótico aún si se trataran de efectos imaginarios de elección y libertad dicho efecto es decir manifestar la presencia de un sujeto esto es claramente producto de la operación del analista el dispositivo se trata de una entrevista que lleva a cabo un analista con un paciente internado en el servicio generalmente es un servicio de crónicos aunque actualmente esto fue por supuesto avanzando porque en esa época no existían otro tipo de dispositivos y bueno y además esto es lo que hacía la CAM pero después como siempre eso se lleva un poco se acomoda a las posibilidades del momento entonces lo que hacía la CAM es una entrevista con un paciente internado en el servicio y ese paciente durante una hora más o menos será escuchado y preguntado sobre su caso frente a un público presente en el salón el enfermo es invitado al dispositivo por las personas que tienen a cargo su tratamiento se le advierte que será un encuentro único y se le informa que habrá colegas presenciando la entrevista ¿por qué único e irrepetible? noten que de este modo se introduce una escansión en una cronicidad es una operación mediante la cual se pretende intervenir sobre la duración indeterminada de la enfermedad como son pacientes crónicos no sé si ustedes han tenido experiencia de trabajar servicios así en general se produce o se instala la misma inercia de la cronicidad de la psicosis más o menos estabilizada o no forma parte como de cierta llamemos así como pulsión mortífera ¿no? de cierta sí cierta cierta inercia y entonces la idea es que también esta entrevista tenga un efecto de interrumpir eso ¿no? de producir un antes y un después un acontecimiento que interfiera en esta cronicidad entonces en la línea del tiempo se introduce un acontecimiento nuevo y único que marca un antes y un después es también una de las razones sobre los usos de esta cuestión de que sea única vieron que cuando uno le dice esto es la única vez que te va a pasar esto esto tiene una fuerza mucho más que si sé que va a venir una segunda una tercera una cuarta ¿no? siempre si es la única vez esto tiene más impacto previa a la entrada del enfermo en el salón el terapeuta a cargo suele dar en privado al analista que hará la presentación una breve información del mismo algunos datos de su historia clínica y fundamentalmente y esto es lo más importante transmitir son los obstáculos y los interrogantes que este paciente plantea plantea al corpus de saber y al tratamiento que se está implementando según testimonio a François Leguil Lacan cuestionaba y insisto sin aflojar a los médicos tratantes sobre los enfermos que le eran presentados como que era muy incisivo con las preguntas vechidas a los médicos en la entrevista que tenía con nosotros antes François Leguil porque formaba parte del cuerpo médico del hospital reclamaba que se le aclararan las razones de la elección de tal o cual enfermo que no se tuviera ningún misterio respecto a lo que esperábamos de su encuentro con él que se presentara lo que habíamos hecho y lo que queríamos hacer fin de la cita una vez comenzada la presentación se cierra el salón comienza la entrevista todos los presentes deberán guardar silencio obviamente sin participar de la entrevista más que como oyentes solo una vez que concluye la presentación y el paciente se ha retirado se conversa sobre lo que se ha escuchado compartiéndose las elaboraciones que surgen en la discusión posterior a la presentación las consecuencias de la entrevista sin duda llegan también por añadidura a los médicos tratantes en la medida que relanza la pregunta por el caso con nuevas perspectivas de trabajo e investigación sobre puntos que eran de estancamiento y renovando el interés entre el equipo terapéutico en el marco de lo que conocemos es el contexto asilar otro punto el efecto de formación retomando entonces los interrogantes que les proponía al comienzo que ha enseñado a la CAM a través de este dispositivo por qué lo ha sostenido cómo se ha servido de él para su enseñanza posteriormente más allá de la CAM los psicoanalistas del campo freiriano de las diferentes ciudades mantuvieron esta práctica en los servicios de psiquiatría de los hospitales las presentaciones de enfermos lacañanas continuaron vigentes y siguieron nutriendo la formación de los analistas y la elaboración de la clínica mismo para quienes no son analistas y participan de ellas ¿por qué? ¿qué se aprende en las presentaciones de enfermos llevadas adelante por un analista? ¿quién aprende? ¿cómo se aprende? si prestaron un poco de atención la respuesta es obvia el enfermo enseña el analista aprende el público también el saber está del lado del enfermo el analista es el objeto que se deja enseñar ¿qué se aprende? obviamente también ningún saber estructurado Lacan no dictaba allí un curso ¿qué hacía? cito no exponía nada más que a sí mismo al pie del muro sin auxilio de nadie sin intentar tampoco alcanzar el misterio de su interlocución por el lamento comprensivo de su infortunio este punto me parece fundamental el expuesto es el analista mismo Lacan solo sin otro al pie del muro y lo que se expone no es al enfermo sino la respuesta del psicoanálisis a la psicosis esto es muy importante la presentación de enfermos verifica en todo caso lo que el psicoanalista hace al pie del cañón y eso es lo que se aprende ahora bien ¿qué hace el psicoanalista? Jack Alain Miller rescata una frase de Lacan que reconoce la clínica en tanto cito lo real como lo imposible de soportar la dimensión trágica de la clínica el compañero comentaba en relación a lo que eran los servicios en trabajar con pacientes o con reclusos en los reclutorios bueno la confrontación o soportar este tema de la corrupción y en fin de este tipo de casos me evocaba yo que alcancé a escuchar el final de la conferencia al maestro Amorat me evocaba esto el analista allí soportando lo imposible de soportar soportando la dimensión trágica de la clínica porque la clínica y la clínica de la psicosis y con pacientes crónicos nos confronta con esto con lo imposible con lo imposible de resolver con lo imposible que también es imposible de soportar y ahí tenemos todos los intentos de un furor curandis como para tratar de evitar el encuentro con esa real y lo que vemos es que la respuesta analítica no es eso no es el furor curandis es soportar eso y a partir de eso tratar de producir allí algo nuevo cito la del texto que les comentaba no es eso lo que dice el texto de enseñanzas de las presentaciones de enfermos entonces dice Miller no es eso lo que se verifica todos los días que ese real es insoportable para los terapeutas y mucho más cuanto más se consagran busquen busquen el desenlace el desenlace nosotros somos quienes lo llamamos así el desenlace el suyo el llamado enfermo mental ya lo encontró es su enfermedad y si nosotros buscamos la solución por él en su lugar y bien quizás eso sea nuestra forma propia de andar mal vaya posición ni comprender estoy tratando de ubicar la posición del analista ni comprender ni la empatía más bien cierto borramiento del campo imaginario ni el ideal de andar bien ni buscar una solución para el otro ni el consuelo como decía que comentaban a morar de algunas psicólogas allí en el servicio ni el ideal de andar bien ni buscar una solución para el otro nada de eso hace una vista que hace solo soportar lo real soportar la dimensión trágica ante la cual la clínica nos confronta y allí saber escuchar saber escuchar el desenlace singular que encontró el otro para su padecer esto es lo clave porque no es que hacemos esto de puro masoquistas que somos de que nos ofrecemos a soportar lo real sino que a partir de escuchar de saber escuchar ese desenlace singular producir algo nuevo que a veces se produce y a veces no se abrirá entonces la clínica de lo que se dice el paciente psicótico tomará la palabra y luego ante ello la exposición del analista se vuelve a infer dicen los franceses nosotros podemos decir arreglárselas con un saber que no es matematizable y que solo se transmite en la experiencia Miller señala cito que lo que se aprende se capta al vuelo así de la boca de uno o de otro y nunca se está demasiado seguro de decir algo con la mano o nada captar al vuelo me parece una frase muy precisa lleva a la consistencia del inconsciente y ansia o sea este inconsciente lapsus que rompe e incluso en el hallazgo algo del azar lo que se encuentra en el instante y se vuelve a perder y el instante es el presente al comienzo habíamos ubicado una enseñanza que no es estándar cuyo soporte es la palabra y el cuerpo de quien habla que se sustenta en el hallazgo y se juega en la frontera con lo que no se sabe la política de hacer venir al sujeto para escuchar su decir apostando a la posibilidad de hacer surgir lo nuevo en lo dicho quizás siempre igual así el asunto no es otra cosa que la experiencia de lo vivo del inconsciente que se renueva en cada encuentro y que el discurso universitario no puede enseñar en tanto su agente es el S2 resultando así estas presentaciones de enfermos una de las realizaciones más elaboradas de las proposiciones éticas del psicoanálisis agrego una una parte más a esta exposición en relación al deseo del analista que es finalmente lo que se hace presente en este dispositivo más que en cualquier otro entonces ¿qué cabe esperar de una presentación de enfermos? el que presenta bueno esto ya lo dije no lo retomo decíamos que no conoce al paciente y no puede saber en realidad cómo va a portarse ni a fortiori lo que podrá hacerle decir no hay presentación que valga si no está precedida de este pequeño punto de aprehensión hay como cierta aprehensión siempre que se va a producir una presentación enfermo como cuando uno está ante un acontecimiento hay como cierto nerviosismo cierta cuestión en relación a la expectativa al suspenso al que no se sabe que estamos frente a algo que no sabemos que va a pasar entonces tomé del diccionario español de María Molinar algunas definiciones del verbo esperar para ver qué es esto de esperar entonces una definición que da es que dice que se trata de creer que algo bueno o conveniente que está anunciado o algo que se desea ocurrirá realmente por ejemplo espero que mañana no llueve esta primera acepción del verbo contiene la idea de una confianza o una expectativa positiva en lo que está anunciado y también implica un margen de incertidumbre en relación al futuro una especie de suspenso con prevalecimiento de cierto optimismo luego el aprecur la operación retroactiva permitirá abrochar la significación y cancelar el suspenso de la incertidumbre otra definición que da es estar preparado para recibir algo o alguien por ejemplo estamos esperando a mi hermano estamos preparados estamos listos este sentido introduce la idea de los preparativos para de alistarse para el evento o la llegada de ese alguien ¿se escucha bien? ay perdón tengo que usar esto no se escuchó la otra el tercer punto es la tercera definición que da María Molinaro dice que es estar alguien en un sitio o de cierta manera dispuesto a permanecer así hasta que llegue o ocurra cierta cosa aquí encontramos la idea de estar aguardando aguardando en el lugar adecuado esto es muy importante el analista está siempre esa es la posición que está aguardando está aguardando y soportando ese suspenso y para eso para que escuchar tiene que estar aguardando en el lugar adecuado dando el tiempo hasta que ocurra algo que se expresa pero si atendemos al dicho de Lacan que nos recuerda a Miller que no cabe la esperanza podemos precisar un poco mejor esta espera como una espera que no había ninguna esperanza una espera de quien aguarda en el sitio correcto en el momento debido pero sin ningún ideal ni ambición que inspire esa espera más bien en todo caso abierto a la contingencia a la emergencia de lo inesperado en el mismo texto de la enseñanza de las presentaciones de enfermos que les comentaba Miller confiesa cito nunca acudo por la mañana a Río Bucel para seguir la presentación de enfermos de Lacan sin temer lo que así se desarrollará me perdonarán por decirlo muy simplemente un hombre el enfermo un desafortunado encuentra allí sin saberlo un rostro de su destino durante una dos horas será escuchado preguntado sondeado manejado finalmente calibrado las pocas palabras que saldrán de la boca de Lacan pesarán mucho todos lo sienten en la balanza de su suerte más aún cuando la mayoría de las veces como es lógico lo que se le somete es lo que se llama un caso difícil fin de la cita encontrar un rostro del destino dista mucho de una clasificación de una categorización en todo caso dice sobre la lógica consecuente de un modo de gozar que se revelaría en la entrevista conducida por un analista que no pretende corregir una inadaptación ni llamar a la reflexión ni aspira a la solución de un mal sufraseando la distancia con las presentaciones de enfermos de la psiquiatría clásica que les comentaba para Lacan no hay cuadro clínico sino más bien se trata de una clínica del caso desarrollaré este concepto después en otro momento es en esta línea que el día de hoy se ha propuesto reemplazar la rúbrica presentación de enfermos que así se llama el dispositivo heredado de la psiquiatría por entrevistas o presentaciones clínicas hoy por hoy ya no se llaman más así porque no checa con lo que efectivamente es el analista decíamos que no presenta a ningún enfermo sino más bien lo que se presenta es un decir que llamamos psicótico y lo que se pone en acto en la escena es la respuesta que el psicoanálisis ofrece para tratar ese real que pretende ubicar al sujeto que este decir define bueno muchas gracias por su escucha bien agradecemos mucho a la doctora Viviana Berger por la conferencia magistral que ha ofrecido este día y pasamos por favor a la ronda de preguntas y respuestas toda ocasión que hubiesen alguna sí por favor me soy Alejandro antes que no la felicidad por la conferencia en todo esto que expuso una vuelta no pude bueno me viene a la mente esta cuestión de con el que ella define como la clínica psicolítica como un acto de violencia como esta cuestión de por qué no se pide al analizante sino que responde con su sufrimiento entonces con todo esto que que fue expuso quisiera saber usted como podría definir este al analítico no este porque me resuena mucho en todo esto que expuso entonces por qué siempre se habla de esto no se no se se cuida no se cuida el paciente no no hay un acto este humano no como en otras en otras este partes de la psicología entonces vamos a saber cómo usted definiría al actor analítico me gusta mucho tu pregunta gracias incluso la verdad mismo lo decía el analista inhumano qué quiere decir esto hay que saberlo entender digamos quiero decir que no hay que tomarlo literalmente de que si no hay que escuchar ahí el relieve de la fórmula construida qué quiere decir no cuidar al paciente obviamente que uno no trata mal al paciente creo que el que trata mal al paciente ya tiene un problema me parece que esto hay que entenderlo en la versión en varios aspectos uno que el analista no trabaja con lo imaginar en un nivel imaginario no le va a decir lo que decía la psicóloga que comentaba el maestro Morag no como le decía resígnese que Dios te perdone no le va a decir este tipo de cosas sino que va a tratar y si se quiere llamar a eso inhumano se lo puede llamar va a tratar de ubicar el sujeto que habla allí en eso que está diciendo y sobre todo el que habla y sobre todo el voce que hay ahí en eso que habla esto es por lo menos yo lo entendería así o lo lo diría en una primera instancia así que eso es lo inhumano es que no hablamos con la persona sino que es una conversación que el analista tiene con el inconsciente de esa persona trata de buscar al sujeto que habla allí y más aún de tratar de entender o de de aprender sobre los modos singulares en cómo ese sujeto se los ha arreglado mal o mal con su vida ¿no? ¿qué que este que se ha inventado ese sujeto para soportar lo imposible de soportar? ¿qué recursos que ha inventado? y va a retotar creo que la fórmula clave es respetar respetar digamos sensiblemente esa intención que ese sujeto se ha se ha creado se ha logrado ¿no? esto desde un punto de vista primero desde otro punto de vista lo que diría es que en tal caso lo que hace el psicoanálisis es molestar la defensa de ese sujeto ¿no? o no sé si han escuchado hablar porque también cambiamos de modo esto de molestar la defensa ¿no? perturbar la defensa esto si se quiere llamar inhumano podría ser ¿no? porque no es dejar al sujeto en su estabilización del principio del placer sino es en conmoverlo en hacerlo vacilar para poder abrir a otra cuestión ¿no? porque si no lo dejamos ahí equilibrado en 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 el síntoma que logró que es un poco lo que hacen las psicoterapias ¿no? este mantener allí el nuevo o sea reequilibrar lo que ya había si nosotros queremos introducir algo nuevo esto va a molestar al equilibrio existente el equilibrio que por supuesto tampoco es tan logrado porque por algo no tiene que haber si fuera muy logrado es lo que pasa ¿no? todo el mundo va a su feminismo en lista ¿no? entonces en este sentido es que escucharía o vaya a resonar esta versión del vino malo es porque para producir un un impacto para para producir un una pregunta algo se externa y en eso si se quiere este eso es inhumano pero no por eso implica que los analistas no sean sensibles ¿no? y respetuosos ante el paciente que tienen enfrente dicen que Lacan era terriblísimamente respetuoso dicen que hay una los que han tenido oportunidad de analizar su canal de su canal de cerca dicen que tenía una cortesía ¿no? que en algunos este lo ven como una cuestión un poco opuesta ¿no? de esta cortesía y por otra parte el famoso corte lacaniano o como alguien dice los lacanazos ¿no? decían el análisis pero sin embargo una cortesía hay un un analista italiano que se analizó con Lacan y no sé si han visto esa película que circula en internet que se llama Una cita con Lacan que recoges entrevistas y analizantes de Lacan entonces este colega italiano decía que Lacan con una mano te sostenía muy fuerte y con la otra mano te sacudía ¿no? pero nunca soltando la mano en la cual te sostenía sí muchas gracias me quedaba en la vida entiendo de que fue postulada de que era imposible un análisis psicótico hablas durante tu ponencia acerca del hecho de que se van a encuentros con lo imposible del análisis si el análisis es imposible con estos pacientes ¿por qué estudiarlo entonces? o sea no entiendo cuál es el propósito gracias bueno muy bien bueno justamente Freud decía eso y Lacan habrán escuchado que decía no hay que retroceder ante la psicosis ¿no? y entonces si bien Freud parte de las histéricas digamos toda la conceptualización de Freud se inspira en su clínica con la psiquética y la de Lacan es con la psicosis ¿no? y actualmente digamos decimos que en el siglo XXI es el autismo digamos lo que reformula la teoría psicoanalítica ahora la luz del autismo y es la última enseñanza de Lacan que hablamos del agujero de los mudos en fin de la lengua de todo esto nos hace una nueva perspectiva del psicoanálisis y entonces yo no diría que es tú lo has dicho de esta manera ¿no? lo imposible del análisis yo decía lo imposible de la clínica ¿no? pero igualmente tomando esto claro que en el análisis hay imposibles hay un imposible de curar tanto en el análisis de los neuróticos como en el análisis de los psicóticos y justamente la orientación lacaniana incluye ese imposible de curar ese resto ese real eso a lo cual es un incurable y entonces la posición no es tratar de curar lo incurable la posición es tratar de hacer algo con eso y bueno una vuelta conceptual un poco más compleja encontrar allí el soporte real del ser que habita allí en ese sujeto por decirlo de alguna manera entonces me parece que es fascinante la la perspectiva que cuando incluimos este imposible este accedemos ¿no? porque es justamente lo que hablamos del no todo no todo se puede curar no todo se puede decir y la introducción del no todo es un avance conceptual en la teoría de la CAR muy fuerte que ustedes habrán escuchado lo que habla de el significante de la falta en el otro no es un otro completo es un otro al que le falta un significante al que no podremos acceder agradecemos mucho a la doctora Viviana Belguer por la conferencia que nos ha ofrecido esta mañana tenemos acá al al maestro Jesús Ramírez Gutiérrez de la Universidad de TAC en virtud de eso para apresurar los empeños de este segundo congreso internacional de psicoanálisis toda ocasión a quien a quien me levantaba la mano pues podrán quizás con mucho gusto me escriben y bien entonces le entregamos su reconocimiento a los queridos con un fuerte aplauso gracias gracias muchas gracias gracias